La era del hombre llega a su fin. Ha estado menguando por eras enteras, donde los hijos de Heldenhamer ahora ven su mundo sucumbir día tras día, y la era del imperio se alza en silencio, mientras las tierras de los caballeros ahora yacen en el silencio de los muertos. Hemos reclamado el este del viejo mundo, hemos impuesto la naturaleza en la tierra, que parecía olvidar, en lo que los muertos recorren, mientras en la tierra del oso se aferran a las ruinas, mientras los heraldos del dios de la sangre, las ratas y los no muertos junto a los bárbaros, luchan y siguen luchando por el recuerdo de lo que fue, más de lo que nunca podrá ser. Imperios y reinos vienen y van, sus edificios son ahora ruina y polvo en el viento, los juramentos se vuelven mentiras esperando ser desveladas. Nada perdura, todo marchita y muere, solo la naturaleza puede prevalecer ante el ataque inclemente de estos dioses crueles. Esa es nuestra tarea, de nuestra cacería y nuestro tiempo de reclamar a la madre tierra. Ha llegado. ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? ¡Chevalada! Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Corte de Hielo de X-Lev en nivel de dificultad legendario. Llega la segunda invasión del caos y todavía estamos peleando contra la primera, la primera que me ha enganchado a la zarina Katarin dentro de Volsblad. Lo teníamos más menos previsto que esto pudiera ocurrir y tenemos que sacar la batea adelante con el potencial que tiene ya misma, su magia y demás. Estaba yo revisando el ejército enemigo antes de comenzar y estaba verificando que me pensaba que este iba a ser un hechicero, pero no, es un señor del caos de Zench. Así que va con la barda, pero no es un mago, ni este tampoco, así que no va a tener magia el rival. Me ha sorprendido un poco, no me lo esperaba y creo que eso puede ser incluso beneficioso para nuestros intereses. Pero hay que tener en cuenta que este teniendo la barda va a tener mucho ataque cuerpo a cuerpo contra grandes, que es todo este caso. Va a tener un ataque de... ¿de cuánto era? ¿de 30 o de 35? De 30 puntos, va a ir ataque 85 y bueno, me puede pelar algún personaje si vamos sin mucho cuidado. Y este, sin tener bonificaciones, tiene unos stats bastante interesantes, que es el líder, pero de slanes. Bueno, un ejército muy potente, el que viene por aquí, tenemos muchas brechas, así que creo que voy a intentar defender una posición más retrasada y creo que esto, que tiene ataques mágicos, vamos a dárselo a esta que tiene 72 y... ¿y qué más? ¿qué más hay por ahí? Vale, la velocidad que la tiene la zarina Katarin. Tenemos muy pocas tropas dentro de este asentamiento, tenemos muy pocas tropas dentro de este ejército, pero el potencial tiene que venir por los monstruos y tiene que venir por los héroes, ¿vale? Vamos al lío, gente, que esto comienza ya. Mañana toca nueva campaña, entre comillas, ¿vale? Mañana lo que me gustaría es mostrar la campaña de Epidemius, si la continuamos o no. En un principio habrá que verlo, mi idea no es continuarla, porque yo lo que quiero es estar libre para cuando llegue el martes siguiente, para cuando llegue el martes 23, meternos a muerte con las campañas nuevas, ¿vale? Mañana lo que ocurre es que podemos empezar a mostrar el contenido que llega gratuito, ¿vale? Podemos mostrar reworks de las facciones Nurgle, Imperio, Enanos, podemos mostrar Epidemius que llega como FLC con el parche 5.0 y hablar sobre el parche 5.0, por ejemplo. Pero no podemos mostrar las campañas nuevas, ni podemos mostrar las unidades nuevas. Bueno, tenemos unos embargos que a veces son restrictivos, pero a veces cuestan un poco incluso de asimilar, porque ¿qué problema hay que yo, por ejemplo, muestre unidades en batalla que, por ejemplo, ya sabemos qué stats tienen porque las has compartido con nosotros a través de un vídeo en tu canal de Total War? Los caminos de Creative Assembly son inescrutables, queridos amigos. Así que mañana intentaré yo mostrar lo de Epidemius intentando, yo qué sé, no pillarme mucho los dedos, tío, porque ya os digo que voy a estar un poquito en tensión. Ya cumplimos un añito. Felicidades. Gracias. Mi relación más larga. Gracias, Oren. Gracias, Oren. Y gracias, Seriol, también por vuestras suscripciones hoy. Sí que soy grande, sí. A ver, tenemos un ejército de 20 delante. Creo que he quitado lo de ejércitos grandes. Y por aquí vienen el resto. Creo que lo más interesante podría llegar a ser, ya que por aquí hay brechas. En este lado no hay brechas. En este lado la puerta está bien. Puede entrar el volador, eso está claro. Pero estas unidades les tiene que costar un poquito entrar. Me gustaría, no sé, pues valorar un poco por dónde vamos a meter las defensas. Sabiendo que la mayor parte del ejército viene por aquí, estas torres me gustaría que siempre estuvieran defendidas. Y encima tenemos cuatro torres para disparar hacia el frente. Cosa que está bien. Gracias, Gabox. Gracias. ¿Se sabe cuándo se puede reservar lo del nuevo DLC? Hostia, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Creo que todavía no han querido decir la fecha exacta de salida. No sé, gente. Yo no termino de entender. Yo no soy quien para decidir si eso está bien o está mal. Pero simplemente es que me suena raro. Me suena bastante rarete. Me gustaría que todo pudiera disparar y que no fueran unidades que sean muy potentes. Podríamos, por ejemplo, dejar esta de 31 también. ¿Vale? En esta parte. ¿Y qué nos quedaría? Por ejemplo, esta de 20, 31, 20. Ya sería en el grupo número 10. Me gustaría mucho eliminarme a este tío rápido y que no empiece a atacarme a la peña en las murallas. Porque entonces sí que será un drama absoluto. Pero yo no sé si va a querer un combate sostenido contra esto. Y también podríamos hacernos el templete. No estaría nada mal. ¿Vale? Quizá con estos héroes venir aquí, dejarnos, por ejemplo... La rotura está a este lado. Y por aquí hay un huevazo. Por aquí hay un huevazo. Y por aquí no hay tropas. Por este lado no. Bien. Y tenemos solamente 1.000 de reservas. No me motiva mucho. No me motiva mucho el campo de batea. ¿Cómo se me ha quedado? Vamos a dejar esta de 31 aquí. ¿Vale? Vamos a dejarla aquí para que me dé un poquito de apoyo. Y principalmente que puedan disparar las torres. ¿Vale? Que puedan generar un poquito más de daño. Pero todo esto sí que sería ya el grupo con el que tenemos que defender. Yo diría primero esta parte principal con posibilidad de retirada más hacia atrás. ¿Vale? Pero lo que me molesta un poco es que a mí me habría gustado que los héroes combatieran aquí. ¿Vale? Y que ahí tiráramos hechizos y que empezáramos a disparar mucho con las torres y demás. Aparte aquí hay un cañón infernal. ¡Hostia! Mira, no le vamos a hacer nada a esta parte. Vamos a ignorarla absolutamente. Vamos a ignorarla. Me preocupa un poco ese cañón. Y lo dicho, vamos a permitirles que entren por ese flanco. ¿Vale? Quizá me equivoque. Pero el tiempo dirá si realmente es una buena decisión. Vale. Grupo número 2. Nos pondremos los bichos. Podríamos salir ya con el grupo número 1 y el grupo número 2. Todos juntitos aquí. Y cuando repartamos un poquito de daño, cuando meto un poquito más de daño a los héroes, pues aquí lanzar una pequeña curación. Pero quizá lo que podríamos ir es a por el cañón infernal con los dragones de escarcha y con el leopardo de las nieves. Quizá sí. Y la caballería reservada por aquí. Y ver. Esto que me cubra desde este lateral. Vamos a sacar esta unidad de trineo y la vamos a poner ahí fuera a disparar. ¿Vale? Simplemente para que mareo un poquito por la zona. Bueno. Y vamos a ver, tío. El ambiente empieza a oler a nurle. Sí, sí. El ambiente, sobre todo en esta habitación, cuando se cierra y empiezo aquí a grabar, huele bastante a nurle. Sí, sí, sí. Estoy muy de acuerdo. Comenzamos el despegue. Iniciamos la batalla. Vamos para afuera. 1 y 2. 1 y 2. Quiero también que estos trineos se hagan aquí fuera. Y a partir de aquí ya no tengo ni puta idea de qué más hacer. Y ya está. Lo que no me gustaría es empezar a hacer torres y que este venga y que me las tronche. Así que paso 3 pelotas. Vale, vamos con los héroes. Me gustaría... Me gustaría limpiarme rápido el cañón infernal, tío. Eso es lo que me gustaría mucho. Oye, ¿podéis dejar de engancharos de una putísima vez? ¿Qué le pasa a estas tropas, tío? Los dragones de cacha, de verdad, son un putísimo caos, tío. Cago en la puta. Ahora tenemos mucho proyectil aquí que puede ralentizar el movimiento del rival. La caballería va a intentar que no atrape. Va a intentar que no atrape, pero igual no lo consigue. Igual no lo consigue. Vale, tenemos 3 unidades de caballería. Lo que me convendría a mí aquí... Mira, elegidos. Vamos a trabarles. Vamos a hacer un poquito... Cuidado con las alabardas, ¿eh? Con las alabardas sí que hay que tener mucho cuidado. Mucho tiento. ¡Gracias, Califa! ¡Gracias! 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 ¡Mío Califa! Lo tenemos ahí. Vamos. Bien. ¿Podríamos tirar un daño en área? Por el momento vamos a tirar las defensas para que estas dos se protejan contra los caballeros del caos de corne. Y yo si me hago el cañón infernal, me parecería maravilloso. Creo que sí que podríamos tirar... No sé si me vale la pena. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí que me puede llegar a valer la pena. Creo que me voy a... No. Voy a intentar unirlos todavía más. Estos que se retiren, porque los del alabard ya están por aquí. Por aquí estamos distrayendo. Y eso está bien, porque aquí tenemos otra torre que puede disparar. Y le di que salieran por partes, ¿verdad? Entonces es que hemos matado ya uno. Vale. Hemos matado el cañón infernal. Estupendo, 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 estupendo. Mira, sí que vamos a tirar uno. Uno sí. Uno sí. Uno sí. Vale. ¿Cómo van los bichos? Los bichos están sufriendo bastante. Vamos a intentar retirarlos hacia acá y vamos a ir hacia un mismo combate todos juntos. ¿Ok? Por aquí sí que tiene pinta que quieran entrar. ¿Y cómo van los voladores y los de este lado? Bueno, por aquí se avecina un puto infierno. Bueno, yo creo que vamos a poner la torre esta, ¿eh? Cuando llegue a dos mil la vamos a colocar ya. Por favor, Leoparden. Vamos aquí. ¿Puedo intentar retirarme? Por favor. Esos son alabardas, ¿eh? Cuidadín. Si las alabardas empiezan a pegarme a los monstruos, estoy muerto. Muertísimo directamente. Pero no estoy combatiendo un buen sitio, ¿eh? Yo... El... El carricoche era muy, muy, muy potente con su masa. Pero ahora, como podéis ver, se engancha bastante. Se engancha bastante aquí. Necesitaríamos... Ya, tío. Necesito salir de ahí, ¿eh? Porque es que me van a llegar. Y esto es un problema. ¿Vale? Vamos a disparar con estos por la espalda. Los elegidos de slanes. Los de caballería. Vamos a esperar. Me da la sensación que esta guardia del hielo la voy a tener que retirar. ¿Vale? Y si estos van a empezar a subir, yo creo que voy a retirar directamente toda la infantería. El grupo número 3 lo vamos a tirar aquí. Nos defenderemos aquí como medianamente podamos. Tenemos una torre. Y ahora mismo aquí va a ser una putada que al frente tampoco disparemos mucho. Pero más putada va a ser que como siga así, me van a reventar a mi líder. Porque no consigo sacarla, ¿eh? Bien. Y quería aprovechar y curarla aquí. Pero no... No me funciona, tíos. No... No consigo, ¿eh? No consigo escapar de esa zona. Y no me va bien. Vamos a intentar. Oye, si... Mahoma no va a la montaña. Ya sabéis lo que vamos a hacer. Lo haremos a la inversa. ¡Vámonos! Por aquí sí que tenemos una torre que dispara. Estas torres no van a disparar, pero tampoco veía yo muy conveniente quedarme ahí. Nos redigiremos hacia una torre que quizá pueda hacer más daño que estas torres que tenemos aquí delante. Y poquito a poco vamos viendo. Vale, grupo número 1 y el grupo número 2. Lo quiero todo junto. Una vez que estemos juntos, todo será más fácil. ¿Tenemos defensa? No. ¿Tenemos defensa aquí? Sí. Eso sí que lo tenemos. Vale, tiramos defensa aquí. Tiramos más daño. Y ya hemos llegado con todos los bichos. Solamente me faltaba este último. Este último cuando llegue aquí. Ahora sí que vamos a tirar una curación. ¿Vale? Ahora aquí sí que me conviene. Ahora aquí sí. Nos curamos todos. Y ahora mismo todo el grupo número 3 lo quiero ahí. Ahí. Por aquí me pueden entrar. Y por aquí también. Bueno, este punto no me importa mucho. El que me importa más es este. La caballería sí que me preocupa. Vamos a retirarlo un poco. Y si puede ser que esto lo solucionemos medianamente rápido sin tirar más hechizos, gente. Eso es lo que me gustaría, tío. La yes mononeuronal. Si no fuera por ello, la campaña F. Hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Que me enfrente con tanta gente contra jugadores? ¿O cómo lo hacemos? Se puede, tío. Se puede. Se puede. Se puede. No se puede. Ya lo probamos, ¿eh? Lo de hacerme que me hicieron todos un bukake en una campaña de estas en Free For All. Que supone que era todos contra todos y dominios contra mí. Madre mía. Qué manera de sufrir. Pero aún así conseguimos sobrevivir. Vale. Esto se retira. Pues si yo consigo que una anidad se retira, vámonos hacia acá. Si no me quitan la puerta, podría entrar por esta puertecita de aquí. Y me interesaría tanquearme esta posición porque vienen los dos héroes. ¿Ok? Esta de 20 no me gustaría que se quedara aquí, ¿eh? No. Esta de 20. Que venga este grupo. Vale. Le hemos metido un buen daño. Vamos con la caballería directamente a rodearlo. Y este grupo número 3 vamos a reposicionarlo de nuevo. Cuidado. Reposicionarlo, pero pisando, ¿eh? ¿Vale? ¿Tenemos 2.000? Ni de coña. Tendremos que esperar un poquito más. Creo que me puede valer más la pena venir hacia aquí. Y entrar por estos huecos. A ver si podemos ralentizar un poco el ataque de Wolfric. Este. Uf. Me está tronchando la torre, tío. Vale. Vamos a dispararle con todo al amigo, ¿eh? Este que se quede en contacto con la caballería. Y a ver si conseguimos salvar esta torre. Pero pinta feo, ¿eh? Joder, tío. No le estoy pegando, ¿eh? No sé qué coño está pasando que no le estoy pegando ni un putísimo tiro. Y le estoy pegando con muchas unidades, tío. ¿Pero qué coño? No le estoy dando. Hostia, esto no... Esta no me la vi venir, ¿eh? Esta no me la vi venir. Bueno, pues entonces no vamos a invertir en esa. Si esta torre me la van a petar, me voy a otro sitio. No he conseguido pegarle, tío. ¿Qué coño ha pasado ahí? A ver, ¿aquí qué hay? Aquí hay dos torres. Una que está aquí al lado y otra que está... ¿Dónde está la otra? ¿Es esta? Uf, está muy lejos, ¿eh? O sea, está muy lejos del punto. Pero aquí no me conviene quedarme, ¿eh? Vamos a intentar hacer un focus con los personajes y con los monstruos para darme tiempo con el resto poder retirarme. Me ha dado mucho por el culo que no podía disparar eso, tío. Me ha molestado bastante. Y la caballería me la están tronchando aquí. Voy a ver si la consigo sacar. No me gusta cómo pinta esto, ¿eh? ¿Aún prefieres el Carricoche, el dragón de la zarina? Sí. Así es. No es tan bueno como antes, tío. Es que antes estaba putamente roto, coño. Vale, yo creo que ahora sí que me puede interesar tirar un buen hechizo. Aquí hay bastante peña. Y parece que se quiere incorporar más. Vale, este punto ya me la han quitado. Necesito que metáis la presión. Bien. Vente ahí. Tenemos defensa. La tiramos cuando entren los dragones. Muy bien. Vale. Ahora mismo metemos el daño. La curación yo creo que sí que podría estar bien meterla toda. Vale. Madre mía. El perrete sí que estaría guay sacarlo. Vale. Por aquí van a venir unidades. Y parece que me están quitando el control de la ciudad por aquí detrás. Quizá incluso en vez de defender esta zona, podríamos intentar defender más atrás. Por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una torre. Y por aquí tenemos... Una torre también. Creo que deberíamos de intentar explotar esta. Parece a mí que sí. Vale. Grupo número tres. Que se gire. Y todo eso le metemos duro. Son elegidos de corne. Vale. Piro. Piro si puede ser. Defensa. Daño. Vamos bien, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta generar, tío. Me cuesta generar mucho. Que con el carrecoche se canta el libro del chat, ¿correcto? Así es. Así es. Vale. Estos tienen escudos potentes. Los trineitos... Bueno, por lo menos esta... Ey, esta unidad quizá la tendríamos que llevar ahí, tío. Sí que podría disparar constantemente. Bueno, por el momento esta torre está disparando. No nos pongamos nerviosos. La oportunidad de salir quizá tengamos más tarde. Y los personajes siguen aguantando bien. Eso es lo importante. Tiramos daño. Y tiramos... Y tiramos otro daño, tío. Tiramos otro daño en zona, ¿eh? Uf. Vaya hostias que me estoy llevando, macho. Claro, es que ese tío tiene bonificación contra grande. Y esta tía me la está pillando a solas. Vale, vamos a intentar hacernos al otro Aldeslanes. Mientras todo este grupo... Estoy gastando mucha munición, ¿eh? Estoy gastando mucha munición para meter muy poco... Poco daño. Y aquí... Como no empiezo a disparar esto... Vamos a poner los de 72 en primera fila. Porque tiene mucha defensa. Y el resto que vaya disparando. Más adelante ya veremos. Con estos... Me gustaría ponerlos aquí, aquí y ahí. Por el flanquito, ¿vale? Vale, hay que generar daño con magia. No me queda otra, ¿eh? No me queda otra. Vamos a por ese general. No, este está a punto de caer. Vale, yo creo que no hace falta ni que le focuseamos. Ya termina, acaba de caer. Hay que salvar a Nariska. Y vamos a meter carguitas por aquí, por el flanco, ¿vale? Hay poquito de oportunidad de dar, pero... Oye, sigamos ahí. Me están quitando la ciudad y podríamos perderlo. Vale, vamos a ver si conseguimos solucionar este flanco. Que los personajes podríamos conseguir muy rápidamente este punto. Y encima hacernos también el templete. ¿Ok? Por el momento el último no me lo están quitando. Por el momento. Y creo que sí que tenemos suficiente potencial para limpiarnos esto. Toda esta zona. O directamente pirarme y que sube. Me puedo poner aquí y plantar esta defensa. Vale. Los de caballería los voy a retirar. Los de caballería los saco. Con estos me piro. Me piro, pero me da mucha rabia, ¿eh? Me da muchísima rabia dejar a este tío solo. Mucha, mucha rabia. Vale, vamos por aquí. Vamos a intentar matarlo primero. Bien. Intentar matarlo primero. Que creo que tampoco me va a costar mucho. Tenemos mucho maná para intentar afrontar las últimas oleadas. ¿Ok? Ahora sí que me podría ser interesante poner a estos aquí. O a estas aquí. Porque mirad la cantidad de peña que acaba de salir de todo lo que hemos matado ahí junto. ¿Me quitan el último? Todavía no. Todavía no. Vale, metemos monstruos. Aquí estamos disparando por el flanco también. Esa están defendiendo muy guay. Este se ha ido con vida. Cago en su puta madre. Vamos a... Vamos a rematarlo. Vámonos. Vámonos. Quiero monstruos. No, este precisamente no. Quiero monstruos y quiero personajes juntos. Y... Rápida, rápidamente a coger ese punto, ¿eh? Gracias, Nacho. Gracias, compañero. Ya estamos en el punto final. Sí, sí, Giga. Estamos al tanto, estamos al tanto. Estamos al tanto. Ahora mismo creo que podemos solucionar esto medianamente rápido. Si este señor llega aquí y mete una buena curación. Porque con esa buena curación podemos incluso curar las tropas de infantería que están alrededor. Incluso las unidades de caballería, si nos lo montáramos bien. Vale, vamos. Vamos, vamos, vamos. Metemos el efecto Mortis. Todos juntos, por favor. Todos juntos, por favor. Todos juntos. ¿Puedes tirarlo ahora? Podemos esperar un poquito y meter la caballería, por favor. Vamos a... Hostia, me queda poco proyectil, ¿eh? Me queda muy poquito proyectil. Vale, vamos a intentar matar a esos que llegan. ¿Ya lo hemos matado? Ah, no. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí. Vale, vente aquí. Y ahora tiramos la curación, ¿eh? Ya no me puedo esperar más. No me puedo esperar más, sino me voy a empezar a quitar el último punto y la cagaremos. Ok, tenemos todos los... Tenemos todos los bichos juntos. Vamos a tirar la curación ya. Si puede ser, nos lo matamos rapidete. Vale. Y... Yo creo que... Vamos a ir con los bichos primero aquí. Vale, venga. A proyectiles no nos hemos hecho los elegidos de Zenge. Pues qué marrón. Vale, quiero que vengas aquí. Quiero que vengas aquí. Quiero que vengas. ¿Tenemos suficiente para una segunda torre? No. Pero en la segunda torre sí que es cierto que estaba muy atrás. Vamos a esperar, tío. El leopardo está en la mierdísima. Gracias a esa curación parece que hemos conseguido sacarlo un poquito a flote. Pero tenemos que ir aquí, ¿eh? Y la caballería yo creo que la vamos a llevar aquí también. Le queda muy poquito con vida ahí. Así que tarda mucho en capturar. Por aquí las unidades que hemos sacado. Lo bueno... Uy, hostia, hostia. Esto hay que intentar salvarlo, ¿eh? Hay que intentar salvarlo. Vamos a mandarlo aquí también. Esto lo importante es que tiene muchos puntos de vida. Y vamos a impedir ahora mismo que entre. Parece que esto sí que nos lo hacemos. Lazarina, ¿dónde está? La zarina ha venido aquí a ayudar y parece que lo hemos conseguido sacar. Pues vamos a meter lo que quede de proyectil aquí en primera fila. Esta por detrás. Y estas... Que no queda munición, por ejemplo, en esa zona, ¿vale? Vale. Vamos hacia el final. Uno, dos. Y el trineo también. Vale. Hostia. Aguardemos. Me cago en la mar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos elegidos del lane. Bueno, tampoco parece muy serio. Le podemos pegar un par de tiritos y a correr, ¿no? Pum, pum, pum. Vale. A tomar por culo. Otra fuera. Estos se giran. Esta torre quiero que dispare aquí. De hecho... Estamos guardando quizá mucha munición. Eh, mucho maná, perdón. Mucho, mucho maná. Esto no es problema. De hecho, mirad. ¿Sabéis lo que os digo? Que vamos a poner solo una de 500. Solo una de 500 por el momento, ¿vale? Simplemente para que se termine de cerrar eso y así no tenga ni que ir yo. Me parece buena opción. Porque esto, en nada, nos lo quitamos ya. Encima. Y con eso capturado no puede pillar la última. Perfecto. Vámonos. Ahora sí que nos iríamos con todo esto para intentar defender la nueva oleada y aquí sacar mucho daño con torres. Porque ahí me gustaría que esas torres fueran disparando otra vez. ¡Ay, no me jodas! ¿Qué me dices, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, trineito de los cojones? Mira. Ya que estamos aquí, vamos a ir capturando todo. Porque con todo esto conseguiremos mucho suministro y podríamos incluso hacer torres por esta zona. Esta unidad me la van a matar, ¿eh? ¡Que son los fríos salados! ¡No puede ser! No, no puede. Lo que no puede ser es que se salve. Eso sí. Quedan 10, 11, 9, 8... Vale. Esto quizá tendríamos que haber salido un poquito antes. Porque para la mierda de daño que hacen las torres del fuerte, los fríos salados se van. O las frías saladas se van. Vale. Vamos aquí. Por el placer de capturar, pero lo más interesante... Ya me han roto esto. Sí, ya me lo han roto. Queda uno ahí. Sin problemas. Vámonos. Ni os preocupéis, he capturado eso. Creo que no vale la pena. Vamos a hacer la torre que está un poco más atrás. Por ver si puede aportar un poquito de daño en esta zona. Pero en un futuro ya veremos. Queda mucho por salir. Queda uno. Está bien. Papi, no me ha dado cuenta del stream. Un saludito desde México. Besito. Te veo desde la oficina. Gracias, 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 gracias. Creo que podemos ganarlo, ¿eh? Creo que podemos ganarlo. Recordad que cuando le hemos quitado este punto, tiene que ir a por él para después volver aquí. Intentar pillarlo. Si es que las torres no lo matan. Esto no lo voy a hacer. ¿Cuánto quedan? Quedan 12 y quedan 7. No me preocupo de ellos. Podríamos resolverlo con nuestra caballería. A priori sí. A priori sí. Pero vamos a llevarla ahí. Vale. Vale, calma, gente. Vamos a ponerlo rápido. Calma que solamente queda todo eso. Solamente. Solamente queda toda esa putísima barbaridad. Parece que están esperando al último para entrar. Porque ven que ahí no le disparo. Y llegan poquito a poco sin problemas. Buen pepino. Esto ahí no me protege una mierda. Lo que sí que voy a aprovechar es meter. La torre sí que la he puesto. O sea, voy a cerrarme un poquito esta retaguardia. Un poquito. Bien. El proyectil que tenemos nosotros ahora mismo tampoco va a ayudar mucho. No tiene pinta, ¿no? Ya solo me queda esto. Esto fuera. Y ahora lo bueno va a ser... Que mis torres puedan aportar mucho. Y después mi magia. Porque me he reservado muchísima magia para este momento final. Vamos. Van entrando. Van entrando. Y por el culo me irán desgastando. Bien. Vamos incluso a poner... Creo que vamos a poner estos aquí. Vamos a cubrir ahora mismo ese territorio. Y el grupo número uno que se queda aquí dentro. Y así no me lo podrán quitar. Y las torres que empiecen a calentar. Vamos. Estos monstruos podrían... No tengo ninguna necesidad. Cuando se piren volveré a coger esto. Que me da más defensas. Que eso también está guay. Bien. Son tres unidades solo. Aún así me parece bien tirarlo. Vamos. Esto lo mataremos así rapidete. Voy a decirle que estos aguanten la munición. Que si no me pueden hacer hasta fuego amigo. Yo creo que estos los tres los matamos rapidete. Y me da a mí la sensación de que no terminan de entender muy bien. Que hay huecos. Y que pueden salir muy fácil. No sé qué mierda está pasando, tío. Me pasó lo mismo en el último stream, ¿no? ¡Inshal! Gracias. Gracias. Hay magia para saludar a la oleada. Sí, sí. Pero primero vamos a vaciar. ¡Uh! Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Metemos ahora mismo defensa. Por aquí llegan elegidos de Zensch con a la barda. Esto igual sí que gastamos... Hombre, sí que están viniendo, ¿eh? Un poco raramente, pero sí que están viniendo. Ejidos de corner. ¿Cómo vais? ¿Os podéis enganchar más, por favor? Que no me parece suficiente. Están entrando muy, muy, muy poquito a poco. Haciendo un goteo. Que a ellos no les interesa, pero a mí... A mí, si me apuráis, os diría que a mí tampoco, ¿eh? Vamos a tirar otra vez daño masivo aquí, porque si no, las de la barda me pueden hacer la fiesta. Ya se ve lo que os digo. Voy a dejar esto. Y me piro con las unidades, tío. Me lo piro aquí. Dejo a este para que lo maten. Bien, que se coma el daño. Que se coma los proyectiles de esta gente, porque tenemos que disparar bien a los elegidos de Zensch. Y a esperar. Y a esperar. Intenta pillarme el último punto, pero las torres deberían de matarlo, ¿no? A ver, he dejado una torre bastante cutre. Pero tiene que ir sobrada, a priori. Vale. Bien. Y ahora vamos e intentamos trocharlos del todo. No me queda mucha munición. Pero están cayendo fácil. Vienen goteando, ¿eh? Si me van a quitar este punto... Aquí sí que podríamos poner dos torres. Podríamos generar bastante. Incluso creo que más que aquí, en este lado. Vale. Vamos allá. Elegidos de corne. Me estáis dando... Me estáis dando muchos problemas, tío. O me están molestando estos. No es que estén haciendo mucho. Alex, se me hacía por el Prime, tío. No es que estén haciendo mucho, pero joder, son molestos, tío. Vamos a quitarnoslo de encima y ahí, punto. Vale. Vamos con los héroes directamente aquí. A esta niña de elegidos. Si... Ahora mismo ya tenemos a la farina. Y puede tirar su propia defensa. Yo creo que vamos a tirar aquí... Más daño. Incluso podríamos valorar aquí hacer uno de 1.400. Te han trincado bien, ¿eh? Compi. Vamos. ¿Cuál impactará mejor? ¿Este o este? Yo creo que este de aquí, ¿no? Me acaban de salir dos unidades más. Entonces me han caído dos unidades a mí. ¿Y cuáles han sido? ¡Hostia! Cagada. 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 He perdido... ¡Hostia! No me he dado cuenta, tío. Cagada. ¡Uh! A ver, no me quedaban curaciones. Pero... ¡Uf! ¡Mama! Eso duele, ¿eh? Me ha caído el... El señor. No, mueve el patriarca. Así, Inti. Me ha caído el patriarca. Hay enganchados por unos tristes de córne. Que si esta gente no sabe ni pegar, tío. ¿Esa gente quién es? ¿Esa gente dónde ha salido? Sí que ha pillado, sí. Ha pillado buenamente. Se me ha quedado ahí enganchado con las putas unidades, tío. Le puedes dar 40 órdenes, que no hay manera. Y estos los enganchamos entre la espada y la pared. Vamos ahí, elegidos con armas a dos manos. Esta torre parece que tampoco ayuda mucho. Esto tiene que estar casi hecho. Darle, leadlo, a ver. Hay que esperar. Vente, hay que esperar un poquito. Hay que esperar. Y este punto me lo van a querer virlar. Y son muy buenas unidades. Estos son armas a dos manos. Estos son elegidos de Nurgle. Está cayendo mucha gente. Está cayendo quizá demasiada gente. Y aquí no consigo matar rápido y fácil. Me cuesta, me cuesta. Me cuesta. El perrete de las praderas. Vamos a sacarlo. Terminará muriendo también. Vente aquí, que quedan... No, quedan 11. Vente aquí, que no queda más que uno. No, quedan 11. Vale, más defensa ahí. ¿Podéis aguantar un poquito más? Este punto lo hemos perdido. Aquí no vale la pena ni aguantarlo. Vamos. Esta parte va bien. Estamos metiendo bien con las torres interiores. Veamos el ejército muy débil, eh. Pero queda poco, eh. Queda poco. Queda poco y me da, creo que solamente para un hechizo bueno. Hay que terminar de eliminar esto. Y cubrir a todas estas unidades que se tienen que retirar. Vale, vamos con la zarina. Zarina aquí. Vamos. Pírate. Esto que dispara desde ahí arriba, a ver qué puedo aportar. Lo único que quiero con la zarina es que aguantes... Hay tres unidades. Pues mira. Boom. Te hago la cobertura. Tú te piras. Vale, peña. Yo creo que lo tenemos ganadito, pero... Dura batalla otra vez, eh. Bueno, ahora los podemos dejar todos juntos. Esas unidades que se acercan... Esas unidades que se acercan... Que hay que intentar atraer aquí. Vamos a cerrar en esta zona. La zarina se está haciendo esto. Esto tiene que irse. Quedan tres. Va, por favor. Va, por favor. Terminad de hacerlos en el segidor de slanes, tío. Hostia, esto es el endgame. Es el endgame. Fin de los tiempos. Aquí hay de todo, peña. Aquí hay de todito. Boom. Bien. Bien. Buen disparo. Elegidos de corn, eh. Vaya hijos de perra todos. Cuando se junten... Recordad que tenemos el efecto Mortis. Por eso me conviene que esta tía siempre esté en contacto. Porque al final las unidades van comiendo. Van comiendo. No precisamente eso es lo que estaba queriendo enseñar. Van comiendo con el espejo de la reina de hielo. Mirad. Esto aquí. Bien. Muy bien. La caballería hay que intentar salvar. ¿Con quién estás en combate ahora? Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, va. Cojones. No hago casi daño con ese hechizo. No tiene penetración de armadura. Vámonos aquí, eh. ¿Puedes subir ya, por favor? Lo estamos manteniendo con los dragones de escarcha, eh. Bien. Dragones de escarcha no me están desagradando como monstruo independiente. No es la hostia. No es... No me parecen excesivamente potentes. Pero, joder. No. Verdad. No me desagradan. Vámonos hacia el punto final. Con esto. Vale, gente. Acabamos de ganar. Ha sido una batea dura. Muy dura. Muy, muy, muy dura. Ahora lo que hay que intentar es perseguir a tope. Me ha caído un patriarca que quizá lo echemos de menos. Y... Los monstruos que vengan aquí. Y la caballería ya le hemos dado la orden. Vámonos. Ya. Ha habido un momento en el que os juro que me pensaba que la palmaba, peña. El que hay. Pusiste edificios de patriarcas en un par de sitios. Igual puedes sacar uno nuevo para cubrir el hueco temporalmente. Bueno, ese patriarca es inmortal. Ese hueco no se va. Ese hueco no se va. Ese hueco se queda ahí para siempre. Ese hueco no se queda libre. Pero... No sé si ahora mismo puedo llegar a sacar otro, ¿eh? No lo sé, tío. No lo sé. Tenemos que ver. No lo sé. A ver, caballerías. Caballerías. Aquí, por favor. Ahí. Lazarina que venga aquí. Me ha sobrado muy poquita magia. Hostia, ha sido una batalla más exigente de lo que podría llegar a parecer. Pero... He notado que estas... ¿Cuánto daño terminan haciendo? 7, 4. Para generar daños hay que tener muy en cuenta que como un buen arcabuz con penetración de armadura, que se quite un arquito que te quite velocidad. No tienen punto de comparación, creo yo. Matemos, matemos, gente. Matemos, matemos. Ya, pero 4 turnos sin curación ejército de la zarina. Uf. Es lo que hay, gente. Es lo que hay. Yo si hubiese podido elegir, hubiese preferido que cayera otro, pero... Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Aquí no se regala ninguna batalla, gente. Aquí no se regala ninguna. ¿Habiese preferido perder, por ejemplo, un perrete? Hombre, por supuesto. Pero habrá que esperar. Habrá que esperar. Y... Bueno. Intentar hacernos fuertes sin él. Creo que sí que vamos a tener un poquito de tiempo más menos libre. Más menos. En el que quizás sí que nos podamos permitir no tener esa curación. Porque creo que la primera oleada, por lo menos en este lado, ya la hemos completado de aniquilar. Creo. Igual que algún ejército por ahí que no tenga yo muy controlado. Y... Podemos ir hacia Plagascaven. Podemos ir hacia Poz Infernal, quería decir. Hay que verlo. Vamos. Pero va a doler, ¿eh? Va a doler. Va a doler. Es una pérdida importante. Pero no pongamos tan poco tensos, tío. Acabamos de matar a dos ejércitos del enemigo. Ejércitos de elegidos. Ejércitos de muy alto tier. Vale la pena. Vale la pena. Me voy a ser perdido. El juego es perdido, tío. Hay que mirar la parte positiva de las cosas. Muy buenas. Que hay una pregunta. ¿Vas a sacar algún vídeo sobre la nueva mecánica del imperio? ¿De null o de... O si cambia el imperio entero? No sé si la haré mañana. No sé si la haré para el miércoles. No sé si la haré para el jueves. No lo sé. No lo sé. Supongo que por ahí andaremos. No lo sé. No lo sé. Tengo que ver si... Si dentro de Creativa Servi también van a sacar algún blog o algo parecido. Ya lo decidiré mañana. Mañana lo que sí que tengo claro es que quiero ver la campaña Epidemius con vosotros. Estaremos a las 4 en Twitch. La harina... Pues no sé. No sé. Ah, que tenéis por ahí... Tenéis por ahí alguna predicción rica, eh. Ahora te digo, Guiga. Ahora te digo. Bueno, ejército. El primero completamente muerto. El último... El primero no se ha salvado nadie. Del segundo sí que hay alguno que haya salido por patas. Pero nos acabamos de hacer dos ejércitos. Esto tiene que... Esto tiene que repartir bien, ¿no? Esto tiene que dar panojita. Y hay que... Recuperar una unidad de... Mira, justo los fríos salados. Ha caído el señor. Qué putada, eh, tío. Es un poco putada. 11.000 pavos que nos hemos rascado. Me ha caído el dinero, incluso. Me ha... Eh, 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 eh. Quiero ver movimientos. Sobre todo en los helados de las tempestades que queda mucho que ver en el sur. 1.500. Yo pensaba que me había pasado poniendo las bajas. Ha sido... Ha sido una calentada, eh. Ha sido una buena calentada. Bueno, como calentada la que le están pegando a Gringor también. Ok. Bueno, pues parece que la segunda Bueno, esta es la segunda, no esta sea la primera ¿No? Creo yo Se habrá distraído por toda esa zona Y después harán vueltas a salir más Segunda aliada Me parece calentada Y falta ver también cómo se van a mover los de corne Si van a ir hacia Kislev o si van a ir Hacia Arengrado, donde hemos puesto Bueno, una trampa, no, hemos dejado una doble Trampa, aunque igual esa trampa en vez de picarla A otros lo pican los putos elfos silvanos Y me hacen daño O el Femburgo no me lo han quitado, tío Solamente la ha saqueado Y ya está, pero se me acaba de quedar aquí Uno de Nurle ¡Wow! Los enanos desaparecen Es el puto fin de los tiempos, peña Y todavía no sabemos qué hacen esos putos portales Todavía no sabemos, pero Pensad lo peor Pensad lo peor, seguramente por ahí vomiten ejércitos O algo No puedo irme a los reinos del caos No existen en este mapa Ah, fracasado Menos mal Estamos marchando Si perdemos caemos Y el autorresolver se va a acabar Podríamos presumir que tiene pocos puntos de magia Pero Jan se podría reír de nosotros por lo mismo Este es uno que hemos puesto Que teníamos nosotros de nivel 3 Esta es la que hemos conseguido recientemente Y tiene qué Menos 8 al daño por armas alrededor Y podemos tirar besos de la docella de hielo Así de coste Tienen unidades de proyectil 3, 6, 7 Más una de caballería rápida 8 Bueno, y si puntamos esta 9 Yo tengo 6 Y dos de caballería rápida 8 Bueno, en proyectil estamos competidos Pero en ellos ganan en potencia Obviamente Y tienen dos dragones Y tiene una líder Que tiene poca magia Y que va con péndulos de penumbras Que puede tirar dos Porque si tiene 30 de magia Puede tirar dos Me va a tocar rusear Con unidades de alabardas Que contra el Fosilvanos Tienen pinta de comer muchísima polla Lo que me vendría muy bien Es que ellos se separaran Pero estas 5 unidades No sabemos dónde van a estar Quizás lo podamos intuir Pero no sabemos dónde van a estar Me convendría muy mucho Separarles Y esto es una batalla en isla Claro Un campo de batalla pequeño Pero con bosques Y lo digo Que me puede resultar beneficioso Combatir en bosque Contra un elfo Silvano El que hay que hacer un portal En el mapa de Reinos del Caos Te permite cerrarlo Cruzarnos para ir a otro portal Los Reinos del Caos no están Vale Gracias Caos Gracias Tenemos Ataques mágicos Le hemos puesto a esta No Vamos a ponerle a esta Que tiene más experiencia Vale Esas resistencias físicas Podrían ir por el aire Está bien Bueno Y resistencias físicas Everywhere Que tiene esta peña Necesitaríamos más ataques mágicos Incluso Esos 20 puntos Me da para 3 hechizos a mí Prefiero los suyos Prefiero lanzar 2 De ese tipo Que yo lanzar 3 De este tipo Quizá podríamos No hay curaciones Hay poción de fuerza Creo que puedo perder Ese ejército No me lamentaré mucho Porque la intención Que tenía con él Era distraer Pero no quería Distraer a estos Me pensaba yo Que este ejército De Arguilon Que no me atacaría A mí ¿Por qué? Porque los de Nurgle Están a su sur Y también están en guerra Con él Me pensaba que iría A defender su territorio Entre comillas Su territorio Que es la zona De Midland Pero bueno O de Norland De jugar En contra de los silvanos Por una vez Si es que somos capaces De escondernos En el bosque Vale Estas unidades Si caen ¿Pasa algo? No La puta De hacer todo esto Es que nos toca Quedarnos muy juntos Y como venga la hechizera Y ahí meta un péndulo De penumbra Si no con todas estas unidades juntas Igual nos pillamos los dedos Y no hay escudo Porque tenemos los de armas A dos manos Están todos escondidos Estupendo Vale Hay que intentar Llegar aquí sin que me vean Vale Sé que es complicado Muy complicado Pero hay que intentarlo Llegar aquí sin que me vean Llegar a la La cita Conjuntos Los de arb bus Fijukos Los de libres Los de Vuelta Los de Yo sí que quiero que me los vean Quizá la hechicera ¿La hechicera tiene acecha? Vale, me vale Me puede ser útil La puta es que me la maten Pero puede ser útil Vale, quiero ahora mismo comenzar Despliegue Iniciamos batalla El grupo número 5 Que se venga Joder, no Que lo tengo seleccionado Ay, joder Vamos aquí Bien Que me rusé los Los dragones Sería algo muy bueno Ataque que tienes 72-60 Bonificación contra infantería Si pretendemos meter presión A proyectiles A un elfo silbano Ya sabéis lo que va a ocurrir Que vamos a morir Hostia, tengo tan poca magia Que no me conviene Desgastarlo contra unidades Que estén muy aisladas No me conviene Vale ¿Os vais a molestar unos a otros? Aquí sí que me han visto Moverme Manas del puto pino Hostia, tío Hostia, que daño Me acaban de calentar Y no ha sido Ninguna disfunción Para mejor que yo Hay que intentar atraerlos Hacia acá Todo lo que no sea Traerlos hacia mi proyectil Vamos a terminar palmando Disparan mucho Bueno, de locos, tío Lo que me están impactando aquí Estamos muertos Gente Hemos caído Ya está Directamente Un ejército Que yo He intentado pillarlo Y me ha enganchado Por banda Hostia, tío Por favor ¿Podéis moveros? Dios Vamos Ahora hay que intentar salir Madre del amor hermoso Qué putísimo desastre De batalla Me acabo de cascar, tío De locos Pero de locos, locos De ¡Oh, Dios mío! ¿Qué coño ha pasado? Ha pegado una calentada tremenda No, no ¡Ah, Dios! Hostia, lo tenemos perdísimo Esa batea Perdísima, tío Vaya tela Qué daño Me han pegado la hechicera, tío Mira que hay veces Que cuando tú consigues Tocarle los huevos A los proyectiles enemigos Te sale súper rentable Que se desgasten Contra personajes individuales, tío Pero ¿Por qué se ha roto? Tampoco había tantas unidades En batalla, tío Cae y jaló del cable Sí, cae y jaló del cable Sí No habéis visto que se han quedado Todos bloqueados, ¿verdad? No lo habéis visto ¿Verdad, Maximus? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, Maximus? ¿Que no lo has visto? ¡Ay! ¡Qué piratas sois, joder! Pues me toca mucho los cojones Yo qué sé, voy a intentar Que respire bien Que respire bien el ordenador Que le hace falta, ¿no? Fue el gato No, hombre La gata la tengo por ahí fuera La gata la tengo por ahí ¡Ay, Dios! Pero es un... Es una batalla Que no me habría gustado librar Me la he jugado Y encima estoy cansado, tío Bueno, va Intentémoslo Pero que no me toquen los huevos Ya había puesto esto aquí Vale Voy a ser sincero Lo de quedarme dentro del bosque No me ha terminado de gustar No me ha funcionado bien Me llegan todos a la misma vez Porque no intentan rusear Por ejemplo Con los dragones Que es lo que había intentado yo Si vienen con todos a la vez Quedarnos dentro del bosque Es un desastre Es un putísimo desastre Porque ellos Van a poder elegir A los que estén fuera del bosque Para generar daños No vale No renta, tío No renta La maravillosa optimización Del Total War HM3 No tiene nada que ver Con que se cuela el juego No, que va, que va Casi nada Casi nada para el cuerpo Casi nada para Corpus Christi A ver No sé, no sé qué hacer, tío Yo esta batea La veo perdidísima O sea, la veía perdidísima antes Pero después de La primera ortopedia De mi PC Todavía la veo peor Encima, y claro Ellos tienen más alcance No sé, tío No sé qué deciros, eh Yo debería de seguir Un poco la misma estela, ¿no? Yo quiero seguir El mismo plan Aunque sea erróneo Pero empezar a disparar Con estos No me renta Saldremos con la caballería Como una exhalación Por un lado Para intentar rusher A los proyectiles Creo yo Y con esta caballería No sé si vale la pena Incluso aislarla Y venir punto por detrás Sí que tardaremos Bastante tiempo En alcanzarlos Pero No lo veo nada claro, peña No lo veo nada, nada claro No lo veo nada claro, tío La verdad Pongan tus alabardas En una línea Ellos aguantan la caballería Trate de ponerla por los lados Para ir contra los secretos Y después hacer cargas Eso puede suponer Que no llevamos mucho proyectil Yo lo que quiero es Que lleguen Eh, eh, eh Coño, coño, coño Por favor Yo lo que quiero es Que ellos lleguen Que se coman Los primeros proyectiles Eso es lo que me gustaría a mí Eso es lo que me gustaría a mí Y después ya Con las alabardas Capturamos nueva posición Vamos a saber hacer esta A ver qué tal No me asegura nada Hostia, tío Es que me pegan Me pegan Me pegan lo que es Pero por qué Ah, coño Porque estoy disparando Claro, claro Muy bien, cae Muy bien Muy bien Qué daño hace Uf De locos Pues gente Eh No puedo aguantar No puedo aguantar Todo este tiempo aquí Puedo estar despegando Algún proyectil Que otro Puedes esquivar alguno Coño Tampoco pasa nada, eh Si esquivas algo Tu puta madre, tío Vale, con estos Yo creo que ya Sí que tenemos que salir Y rusear Con estos de caballería rápida Tenemos que ir a por Los proyectiles enemigos Y rusear La infantería Aparte es que La han dejado atrás Y han venido Todo con el proyectil Todo con proyectiles Han venido Qué raro, coño Vale, pues vamos Con la caballería Al final Vamos Vamos velocidad A esta gente Los de arqueros Que se avancen También Y estos que avancen También hasta aquí Vámonos Me están Reventando Con sus proyectiles Me están haciendo Muchísimo daño Señorita ¿Dónde cojones está usted? Ah, es que no tiene montura Claro Ah, coño Es cierto, tío Claro que no tiene Bueno, vamos a ver Cómo acaba esto, tíos O sea, yo Yo muy claro No lo veo Vamos a por Los dragones del bosque Bien Hechicera Quiero Daño Para allá Hemos conseguido Llegar Para bloquear Aquí Esto tendríamos Que dar la vuelta Esto es de caballería Rápida que se piren La caballería pesada No sé cómo cojones Me están tronchando Tanto daño Vamos a intentar Si me quito Sus proyectiles Yo creo que algo Sacaremos positivo Y dejarnos Quizá la magia Para el último momento Y rezar Para matar Vale Parece que un dragón del bosque Sí que nos lo podemos bajar Que no se me raye Tío Por favor Ah Me ha dado Me ha dado Como un pequeño laggy Tío Uh Guay Vamos Grande Grande por ese ray Gracias Gracias Tío Me ha hecho ahí Como un pequeño Que me cuelgo otra vez Y gracias por el ray Gracias Gracias Vamos a continuar Vamos a continuar Tenemos aquí una guerra Contra Una batalla Contra los elfos silvanos Que han venido aquí A los ratas Y a los uñas Vale Tengo ni puta idea ¿Por dónde me quedo? No lo sé Vale Estos de proyectil No se están molestando Ninguno Unos a otros Parece que no vamos Del todo mal Del todo mal Sobre todo porque Estamos pudiendo Focusear contra los dragones Esta caballería Que se retire ¿Sabéis lo que tenemos Que después volver a hacer? Salir por piernas Para atrás ¡Ey! Cuidado Esos me están castigando Demasiado Mi caballería pesada ¿Dónde está? Ha venido aquí Y directamente Se ha quedado ya atrapada Para reducir liderazgo aquí Vale Vamos a reorganizar Un poco Las unidades de proyectil Los guardianes del bosque No los voy a poder enganchar En la puta vida Salvo que vaya Con la caballería rápida O con la caballería pesada Lo que me interesa Ahora mismo Es que no se Puedan reagrupar Los forestales Peña Caballeros de los reyes De los ciervos Hostia Dispara Dispara mamá Dispara Sus muelas No, esa unidad es muy buena Ataca aquí Por favor Los de caballería rápida Me los habrán apretado Tengo que ir por detrás Ahora mismo Lo bueno Entre comillas Es que hemos conseguido Salvar los proyectiles Y parece que los suyos Si que les estamos Generando bastantes daños Pero aquí no me queda Ya ni Dios Hay que intentar Reventar a estos Cuidado jefa Cuidado Madre mía Adiós Adiós hechicera Voy a tirar esto Hostia Esta partida Está siendo demasiado Caótica Demasiado Demasiado Y estoy pillando Como un cabrón Que counter Me hace esta peña Uff Que asco Ya no me queda Mana Intenta sobrevivir Por lo menos Disparada aquí Al frente Usted Ayude aquí A reventar Esos proyectiles Vamos hacia atrás La que hemos intentado Vendir aquí Para que me acople Ni de coña Me ha podido ayudar Se viene Se viene F Se viene fucking F Y marchando Y marchando O sea De cualquier derrota Es muerte Se lo lleva un caballero Que pasaba por ahí No puedo matar Ya esto No puedo No puedo Hemos palmado De hecho Para mí Increíblemente Esta partida Se puede ganar En la anterior No lo veía yo posible No Esta yo creo Que esta no Se puede ganar Ya tío Es que me hace Un destrozo Tiene muchísimas Mejor unidades Que yo No teníamos magia Él tampoco Vale No teníamos Mucha calidad De magia Si hemos obtenido Más vientos De magia Poder calentar Más Habría sido Bastante útil Pero ahora mismo Difícilmente Muchas unidades De calidad Y a mí No me queda Ni mierda En las tripas Pero han venido A por mí Y no se han querido Reservar Para el ataque De Nurgle Y mirad Los proyectiles Que son pocos Pero aquí quedan 5 7 19 Y por aquí 9 más Cada focus Me mata Unidad Casi entera Peña Pues hemos palmado Perdemos un líder De nivel 13 Y una hechicera Que tampoco es que Confiáramos mucho Que pudiera aportar Mucho más Pero Enganchar a esta Huele a difícil Ah nada Se retiran Se retiran Gente Era una batea Para desgastar Así todo Se mató Sí Quizá Les hemos hecho Una dura Cerdada Se nota mucho Que las unidades Son de tier 0 Empezaban con tier 0 No como las que yo Puedo reclutar Que estas me han venido Por la puta confederación Y no me han valido Para mucho Hemos desgastado Pero he perdido Ahí me pasa Ahí me pasa En algunas partidas Precisamente en ese mapa Tengo que terminar Tirando de auto Porque siempre se me cae Claro que yo no tengo Un pepino Lo mío es más bien Un pepinillo rancio Sí hay mapas Que no están muy bien Utilizados Este quizá sea uno de ellos Les hemos bajado Bastante Las unidades que tenían Más potencia Las hemos bajado En más velocidad Pero se me ha hecho Putísima bola El proyectil Tío Mirad que barbaridad 181 bajas esta Sufre mucho Sufre mucho Gisler contra ejércitos Así de proyectil Muchísimo Y estas unidades Cuando llegan al combate Cuerpo a cuerpo Tienen más calidad Que las mías Bueno ¿Qué se le va a hacer Tío? ¿Qué se le va a hacer? ¿Nos podíamos haber quedado ahí Para desgastar a los de corne? Pues quizá habría sido Mejor idea Peña Intenté Atacar Porque yo La intención que tenía Como os comenté Era moverme hacia el oeste Para Pillar alguna posición Por Norska Y que no vengan A confluir todos Hacia la zona De Erengrado Kislev y Praha Pero no tenemos opción Gente Cayó Y este tío No era inmortal Y la tipa Que va con él tampoco Putada tío Y ahora cabrones Vais a dejar Que Nurle Se haga con todo El puto imperio Por venir aquí A hacer un ataque Que tampoco le vale Para nada Putada En el suad del pasa Se me crasea Al cargar en batea De asedio Hostia ¿Cuál era la que se me craseaba A mí? Era una de los enanos Del caos Creo recordar Había una que estaba Como medio maldita ¡Eh! Que estaba todo rápido Cabrones Que yo quería ver todo Bueno pues me he perdido Todos los movimientos Gente Pues nada De todas maneras Por lo que estaba viendo Aunque hubiésemos tenido La suerte De ganar Nos habrían tronchado Los de Norska Pero bueno Tabastra ¿Cuánto cuesta? Quitar esto 2500 pavos Venga Bien 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 El libro de Asuri Está bastante bien Boris Burchuns Aunque hayamos tenido Una muy buena victoria Reventando dos ejércitos Hemos perdido Un ejército entero Y eso para mí Es Ir perdiendo la guerra Tarin a Katarin Lo bueno es que se ha podido Recuperar mucho De puntos de vida Y está sola Absolutamente Podríamos incluso Volver a recuperar Todo este territorio Creo yo Esto hay que acabar con él En Bolsra Tenemos nueve unidades Incluso hay dos Que están a tope Vale Si viene este Lo tronchamos Por aquí en Praj Claro Aquí están los de Corne Al siguiente turno Vienen a Praj Cuesta la mitad De movimiento Más o menos De aquí Igual no llegó a Praj Volsra Sonaba un poco A sueño húmedo Pero Con los de Corne Atacando tan cerca de Praj No creo que me convenga Irme hacia Hacia el este Pero me toca los huevos Que este se salve Claro A ver No Iba a decir Tengamos en cuenta Que hemos reventado La primera oleada No Pero la segunda Está ya aquí Hostia Que marroner No, no, no No me conviene No me conviene hacer nada Porque están dentro Del pilar de cráneos Y eso les va a hacer Que tengan reabastecimiento No me conviene asaltar Quiero ver que más viene Vale Vale Vienen solo Siete Perfecto Sí Con este tengo claro Que estaba en reclutamiento global Poniéndolo más tiempo Pero porque he perdido Un punto de reclutamiento aquí No lo sé Porque no era por decreto Yo no lo tenía Esto lo podríamos defender Un turno Vale, Yuri Olvídate de reclutar esto ¿Vale? Tú llegas a fuerte Duaslav Sí Con esta Que está un poquito Más floja No, pero es que Este necesita Un turno más Pero si Dejamos Bolsgrad Bolas de fuego Vale Yo creo que sí Que les ganaríamos Bueno, pueden ir a Plesk Me quita el 50% De movimiento Acaba con esto Puedo autorresolver A priori Vale Tomar Nov Chocis Sí que no me va a dar tiempo No voy a poder reclutar Entre comillas Yo me siento cómodo Con esas unidades Tío Yo no sé vosotros Defendemos Bolsgrad Nos podemos reabastecer Que reabastece medianamente bien Pero si marchamos Reabasteceremos mejor Pero lo que yo no sé Si alguien puede quedarse Rodeando con un ejército De mierda Y pocho Como es este Vamos a reclutar Dos unidades Dos unidades De guerreros Quislevita Vale No son No son estas Vale Pero está bien Mira a ver si puede sacar Patriarcas Pues tenemos ahora mismo Tres huecos Todavía tenemos que construir más Ok Vale Yuri Barco Considero que venir Hacia esta zona No vale mucho la pena Yo creo que tú tendrías Que ir a fuerte Duarslav Y cubrirlo Aunque te quedes sin reclutar ¿Podría reclutar una unidad de renombre? Sí Vale la pena Yo creo que ahora mismo no Vete aquí Frigiatasca Dildoba ¿Aquí qué hay? Mucha mierda Puede ser que Estos en vez de salir por aquí Salieran por aquí Porque en Pináculo de Plata Que estén todavía dos ejércitos Sean los dos mismos Que llegaron anteriormente Están en guerra con estos Y por aquí No sé si habrán Scavens No tiene pinta No hay corrupción Quizá estén estos Metiéndose Madre mía Que igual aparecen aquí Y si aprovechamos Que se están pegando Entre ellos Y llegamos hasta La roca del desafío Suena súper bien Pero aquí vamos a necesitar ayuda Ayuda real Me voy a volver un poquito loco ¿Vale? Y así revisamos A ver qué es lo que Cojones pasa con esa gente Vamos a necesitar Que estos Cuando crucen Porque ya no podemos Defender Karakdum Ni fuerte Duarsla Vamos a tener que ir A buscar defensas En Karakblag Y en Uzculak Y para eso tenemos Estos dos ejércitos Y por aquí tenemos que Defendernos con la zarina Y por aquí ya veremos Y este Ir a atacar Para ir a reventar Bases enemigas Y que No tengan opciones Porque la putada Es que la roca del desafío Lo tendrán desde hace un montón de tiempo Hay que intentar Que pierdan Oportunidades de reclutar Nuevos ejércitos Que tengamos Que tengamos un problema real Ahora vale Pero que ya no lo tengamos A un futuro Es arriesgado Es muy arriesgado Lo que voy a hacer Muy arriesgado Lo que voy a hacer Y este Tardará tres turnos En llegar Maharet Tres turnos Es tarde ¿Tú qué tienes? Nada Ok Ay Me pensaba que le habría hecho Como me han dado algo Por si acaso Ve subiendo Por si acaso Presencia militar Tres Vale 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 gente Nos vamos a venir arriba Quita coño Quita bien Vamos a veniros arriba Si perdemos este ejército Será un drama Porque tenemos un tío De nivel 18 Y otra vieja Otros frentes Rasputin Atraemos a los de Corne Hacia acá Porque en un principio Yo la intención que tenía Era campear esta zona Tenemos unos rebelditos aquí Que nos pueden aportar Un dinerito Y tú a la vuelta Ver qué ocurre en esa zona Suena interesante Igual hasta podríamos Aquí ya saqueamos Zoysen Que en el turno anterior Vamos a ver Qué deciden hacer Este Gastel Alessandro No lo vamos a defender Vamos aquí Muy bien Muy bien Fuera Un ejército muy chulo Pero un ejército Que en asedio Tiene que ser una putísima mierda Porque todo esto No puede subir nada Pueden subir Con estas cuatro unidades Así que hemos ganado Unos niveles Nos vamos a ir en grado Y nos quedamos ahí Es aquí donde se habla Del nuevo DLC Pero se habla a partir de mañana No, oye tío Podemos hablar de cosas Que a mí no me expongan Suena raro Pero es lo que hay Y a quien no le guste Que nada Que coja el piste Que a mí ya me han calentado La oreja En Creative Assembly Y aparte Sin mucho sentido Pero ya me la han calentado Vamos a ponernos Más defensa Todo lo que sea Subir la defensa Está bien Tenemos un ejército De mierda Los enanos No sé si en algún momento Podrían reclutar algo Imagino que se morieran antes Reabastezcamos un poco Al siguiente turno Podríamos crecer Y el reclutamiento global Me queda un huequito ahí Pero no lo veo No lo veo No lo veo Vale Después de Rasputin con cola Después de esta mierda de misión Que ha hecho para sacarse Unas monedas y volver Nos vamos con Yuri Barkov Que ya se ha movido Y que no pretendo Reclutarle nada más Para esto voy más que sobrado Troco Drogo Vale Troco Drogo Hostia No me jodas tío Joder Hostia La campaña está empezando A enquistarse mucho No consigo atacar A los que se A los que perdieron la batalla En Castle Templehof Porque este le hace la cobertura Y si yo ataco aquí Como no tengo ataque relámpago Me tengo que pegar contra todos Mira que buena defensa Acaba de plantear la ida Que cabrones Pues vamos a Cargas imparables Y reagrupamiento Venga Vieja Nivel 14 Suba usted Quiero que Eh Eh Quiero esto Y con estos dos Caldero maldito Es el bombardeo Ese chulo Y la maldición De la locura Es el que quita Cuerpo a cuerpo O te da más al mío Bendición o maldición Vamos a poner el caldero maldito Tenemos poco maná Aquí me va a tocar reclutar Y pillar lo que me den Lo que me den tío Si caos así es Eh Proyectiles y caballerías Dos más Teniendo esta caballería No quiero que se junten Con lanceros alados de mierda Vamos a ponernos Un par más De guerreros Que es levitas Eh No podemos hacer Ni uno ni de otro ¿Verdad? Correcto Tenemos misión con alguno Tenemos misión Del ejército ancestral Podríamos salir a por este Pero nada me aseguraba Que pudiera ganarle Mierda al tanto Mierda al canto A poner este Me da la sensación De que puede ser el primero En acercarse Puntelo De aquí estos cabrones No me sacan Los he podido autorresolver Muy sencillo Y encima ganando niveles Y dinero El global se lo planto a este Vale Después Toya Bechuk Defendiendo Bechafen ¿Qué ocurre? Lo mismo que en el otro lado Si vengo aquí pierdo Si defiendo aquí gano Si esto se queda aquí Quizá Hostia Hay que recordar Que hay uno de Nurle En ese lado Así que Zabastra Y creo que ha venido Solo uno Uno Hostia Pero sigue haciendo La emboscada bien Si yo Me piro de Bechafen Esto si me ataca Bechafen Lo puedo defender con 16 Yo creo que sí Pero si viene apoyo Palmo Zabastra Démoslo por perdido Y la putada Es que perderemos La opción De uno de los patriarcas De reclutamiento Joder macho Defender esto Defender esto Yo creo que Bechafen Sigue siendo más importante Por mucho que nos quitemos En un futuro De reclutarnos Uno de ese tipo No puedo gente No puedo Un dragón para el atacante En asedio El Kai Un dragón para el atacante En asedio A ver A ver A ver A ver Por donde estamos Por donde estamos Si que este No es el atacante En asedio ¿Están loyales A la madre Viqui Viqui Vale Atamanes, ¿qué pasa por ahí? Aliado con las donceas de hielo Más tres donceas de hielo Y menos 30 de coste de reclutamiento de los patriarcas Me parece una mierda, tío Voy a ponerme este Aunque ninguno de los dos me parece muy top Pero ahí estamos No puedo hacer mucho más Se vienen problemas serios No, coño, coño Construcciones Nada Zabastra me lo van a quitar Vitebo ahora mismo está bien defendido Ahora mismo Río Urskoy paso Zorkuzkul Porteddonchimbord Este si conseguimos ganar Sí que estaría bien que seguirá creciendo Pero quería subir Uskulaka a nivel 5 Esto no tiene recurso ni nada especial Contenerlo me parece suficiente Martío de Roble paso Desiertos Marchitos paso Ostland Engulfenburgo paso No sé por qué todavía la mantengo Castillo von Rauken Mira, es que tengo aquí la oportunidad De sacar uno de los patriarcas Y aquí de otros Vamos Descartemos lo de sacarnos patriarcas Dentro de poco En Eschen sacamos vino Y nos ponemos La Granja Castillo de Drakkenhof Están a nivel 4 Sigamos con el resto Y Svorkchaffen Estaría bien quedárselo Pero esto está muy desprotegido Los de Silvania Siguen teniendo mucha peña Y Castel Alessandro Nob Esto no me da tiempo a hacerlo Me lo van a quitar en breves Qué putada tío Putada Hemos estado cerca De poder hacernos más Abuelos Recluta en Drakkenhof Tenemos bastante pasta Eso sí que es verdad Pero creo que lo que vale más la pena Más que en Drakkenhof Es en Praha Por aquí van a venir Muchos de corne Muchos, muchos de corne Vamos a hacernos un nuevo ejército en Praha Por aquí también continuaremos 15-20 Haberle hecho esto Algún reclutamiento global También habría sido bueno Aquí tío Yo aquí no lo veo Lo de reclutar aquí Por aquí lo tenemos medianamente bien defendido Yo creo que este está aguantando muy bien Castel Tempelhof Aunque no pueda moverse No, vamos a continuar aquí Estoy un poco ya Desesperado tío Druzyna Only the Bravest are required Loyalty, bravery and cold steel Uff Dios Objetos hechizados ya no tengo Ponte algo que valga la pena Que eres inmortal Quiero, a ver, categoría sin equipar Devoción me sobra, peña Ahora mismo Reward de que la devoción pudiera valer para algo No solamente para los cánticos, también estaría muy bien Como han hecho con Nurgle, tío Que las infecciones, que las hayan cambiado También me ha parecido muy interesante Vale Recluta aquí Y al siguiente turno quiero que reclutes más Vale ¡Uff! Vaya chopas me van a caer Me van a caer Me van a caer Hostia, escucha, que igual lo de Pozo Infernal No me tengo que preocupar yo, eh Me da la sensación de que están haciendo un efecto De gota de agua Por todo el mapa Todos los que estaban más cercanos al viejo mundo Más que quedándose en los desiertos del campo Vamos a ver, peña Vamos a ver El que hay, revisa por favor Todos los ejércitos A ver si hay alguno que pueda reclutar por local Que valga la pena Ya lo he hecho, tío Ya lo he hecho Me vale la pena que lo haga ahora, tío Una de Strepsils Llamarla Strepsils con Lidocaína Y en Jacobi meterte por las montañas O prevenir para que no te vengan por allí Tengo 40.000 pavos Pero creo que se me pueden ir muy rápido Si tuviera una heroína por ahí Que pudiera explorar Me gustaría mucho Me gustaría muchísimo Para saber qué está ocurriendo en esa zona Pero no puedo ver todo el mapa Dios, no puedo Y me jode, eh Y me jode Bien, y encima salta unidades y fallas Pedazo de cerdo Hasta los Scaven son inútiles ahora mismo Los putos Scavers, macho Yo creo que Pozo Infernal lo van a vaciar ellos Y así no me preocupo Pozo Infernal, ¿alguien sabe si es una fortaleza oscura? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Mis amores? Se van En realidad tienes demasiados ejércitos Te mantienes por los combates Sí, pero no puedo Pero me vienen Salvo que los de Corne me vengan Se me vienen creo que un par de turnos Que ya no voy a tener tantos combates como antes Y el que sí que le voy a meter muchísimo, muchísimo dinero Es al ejército de los jinetes de oso Por ahí viene otro más Estos avanzan Marchando todos Putada que perdiéramos Kazabdum O Karakdum Como se llame, coño Sepira ese Son un huevo, eh Son un huevo Vale, estos hay que visualizar Por donde se mueven Parece que Van castigando a los Pieles Verde Y se van a meter contra los Reinos Ogros Y ninguno de ellos va a ser capaz de pararlos Llegan Los de Los de Slanes Por aquí llega otro Y me ataca Y me rodea Y no me ataca Cabróns Me rodea y no me ataca Eso me viene mal Porque me quita un turno de reabastecimiento Me hubiese convenido Mira, al final Castillo Bonrauken Llegan aquí Tenemos un Un Patriarca aquí Para defender la zona Si hacemos un Focus de Proyectil Esto es un asentamiento menor Yo creo que no Creo que no ¿Tenemos alguna opción De hacer un Focus y matar algo? Los Trolls siempre son difíciles de matar Quizá los Carros Quizá alguna de Malditos del Caos Este señor no tiene magia No Pero tiene un puto Dragón Perdón Una Manticora Yo creo que si no la autorresolvemos Podemos matar algo Y quitarle algo de movilidad Puede estar muy bien En plan los solo Dragón Los Carros del Caos Pero tiene que salir El Focus Muy bueno Este es el primero de Nurle Que ha llegado hacia mi territorio El primero de 30 es No sé por dónde voy a salir Son cuatro ejércitos ahí Versus los Pieles Verde Pero tienen muy buen tier Creo que Está claro que la IA Autoresuelve contra ella misma Pero creo que le van a ir saliendo Muy bien las cosas La Diplomacia edita Reward Sobre todo cuando se trata de aliados A veces es imposible conseguir Que acepte un trato Por un territorio Que ni les viene ni les vaya A ti te completa provincia Luego te ofrecen la miseria Por entrar en sus guerras Al igual que una facción muy potente Yo estoy en parcialmente de acuerdo También te digo que Si fuera muy 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 sencillo Hacer el intercambio de territorios Esto podría ser un Kumbaya Y podrías utilizar a la máquina Para hacerte de pantalla militar Creo que Es una putada Conforme lo tenemos ahora mismo Pero tiene cierto sentido Que funciona así Porque si no De verdad Podrías hacerle mucho más la rata De lo que ya hacemos la rata Voy a quedarme aquí Se podrían hacer Cositas muy chetas Vale vamos a hacerlo rápido Me interesa que lleguen Los más rápidos Los más veloces Hacia esta zona Y que el focus de proyectil Lo que os decía Que nos podamos hacer Un carrito del caos Ok Con eso Os digo Que yo No aspiraría mucho más Señor Se va usted directo A por los carros del caos Hablando de Las posibilidades De la ortodoxia Han pensado ustedes En abandonar A los dioses del caos Y abrazar A la santa ortodoxia Les voy a contar Que beneficios Puede tener Todas Y murió Vale Ese focus Está bien Ese focus Se está metiendo Mucha caña Ahora lo que me convendría Es que se terminara De cerrar Y lanzar a la caballería Ahí Están metiendo Al señor ahí Vale Vamos a ir acercándonos Con la caballería Me quieren atacar Por el flanco Me quieren hacer La ratilla Vale Vale Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Y lo importante Va a ser Que esos dos carros Caigan Que no se puedan Pirar Vale A caballería rápida Ya nos hemos hecho algo Después por aquí vienen Y ya no me puedo defender El flanco Pero nunca se ha pretendido Hacer la verdad Ahora mismo A ver Ay oh puta Matar al líder Me vale la pena Yo creo que no A que se entretenga Ahí contra el personaje Y que me lo mate Estos tienen lanzas Los de primera fila Entonces me espero Me espero Por si tengo la oportunidad De hacer la persecución Hostia como me mata macho Me está matando duro Chiquitos Lo de disparar A esta unidad ¿Lo sabéis Cómo hacer o Yo creo que nos vamos A pelar solamente un carro Y la de trolls Va a ser difícil Se intenta Se intenta Y puede que se consiga La putada Es que la caballería Está muy desgastada A ver si conseguimos Salir por ahí Porque yo creo Que no vamos a conseguir Meter los últimos puntos De vida Me da a mi que no Se han ido tres No lo consigo Vale La caballería No la sacaré Voy a intentar Pero si no se dan Pero si no se dan la vuelta Esos trolls No los pesco Y yo creo que ahí Ya estando en contacto No podemos matar Nada más No hemos conseguido Matarla de trolls Gente Qué desastre Pues solamente Hemos conseguido Hacernos una de carros Porque la de Oglo Drago Le vamos a hacer daño Pero ni siquiera Va a caer Nada más Así que rapidito Rapidito Y abandonemos Esta batalla Se nos quita la mitad De vida Y solo hemos matado Uno Podríamos habernos Hecho dos Gente Habría sido muy bueno Por rezar A un dios furro Es que ese osito Tío Es muy agradable Yo cada vez Que pienso en Ursun Me acuerdo de la escena Del Baldur's Gate 3 Cuando viene un oso Y te fuquea Tío Yo le llamo Ursun Cuando me acude Ahí En mis sueños Nocturnos Ursun Gracias por venir aquí Y darme otro cálido Ahora Ya pero a veces Nos ofreces Cantidades astronómicas Por una provincia Que no genera nada Simplemente por el Toque de completar No El toque de completar Tampoco está bien decirlo Está muy bien Completar provincias Está muy 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 bien Está muy bien Completar provincias Viene de putísima madre Para Para hacer decretos Aunque Si que es cierto Que los decretos Hay en algunas facciones Que tú dices Hostia este decreto Vale la pena Y en otras facciones Que haces Vaya mierda Vaya mierda Yo considero Que todas las facciones Deberían de tener Un Un decreto De crecimiento Tío A mi es algo Que me molesta Que no lo tengan Tío No es la barra de vida Lo que baja Lo de los carros Es la barra de creencia Del caos Si convertís en hijos De Ursun Castillo Borrauken A tomar por culo Y con eso Más lejos Todavía Mis buenos patriarcas Los vendebiblias Y el pipe ¿Qué pasa tío? Bueno Creo que los enanos Han terminado De caer del todo No hemos podido Ni siquiera Reclutar una de sus unidades Me habría gustado Tener una unidad De enanos Por ahí Dentro de mis ejércitos En Aguja Dracla Es donde habíamos puesto El asentamiento Así que Ya directamente nada Parece que van a llegar Hacia la zona lustriana Y a ver Que ocurre Quizá ahí los hombres lagartos Hagan fuertes Quizá los hombres lagartos Sea en el futuro Quizá los elfos Sea en el futuro De los elfos No sabemos Que coño está pasando con ellos Estaría muy bien Conseguir algún pacto Para tener visión Muy bien Habría sido muy bueno Pero por el momento nada Y las grietas A ver que pasa Si vomitan algo O no Viene un ejército aquí Que está haciéndolo De las pruebas de combate A ver si consigo Relevantarme al primero El ejército Es en orden Me ha tocado los huevos Porque encima Castel Alexandronov Todavía no me lo han atacado Macho Me podía haber hecho El El edificio emblemático Que me daba unidades De guardia del zar Creo como 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 guarnición Gente Creo que sí Me da Me da por culo Tío Parecía que Todos esos ejércitos De corne Iban a hacer así Pero no Han ido hacia el centro Han ido por los escabens Y en breve se estarán en praj Uff Que miedo Tío Los elfos tenían invasión De slanes Así que a lo mejor Ya valieron chetos Ah que no puedo ver Me gustaría saberlo Por lo menos Para saber si todavía Tengo algún Posible aliado Que no sean Los Los ogros De De scratch Tío Porque los De grassientus Se van al cuerno Vale 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 Niaga Mi mujer Niaga la asistencia De los skamen Pero no sabe Que está casado Con uno Vale Esto lo hemos visto Lo de Castillo Borrauke También Bueno Esto lo hemos visto También Lamentablemente El ejército ancestral Ha caído Bien Félix está listo Para servir ¿Y dónde estás? Compi Oye Está mal Es mal sitio En movimiento normal ¿A dónde llegas? No llegas a Karakdump Sabes que ahí se va a liar La de San Quintín Tú eso Tú eso lo sabes ¿Verdad? Venga Lo que quiero revisar Es lo que ocurre En pináculos de plata Y alrededores Porque aquí Vamos a ir un poquito A ciegas Hay que intentar Conseguir el nivel 20 Ay no me jodas Que no llego Tío ¿Has visto esto? Que no llego Tío Que ratas Coño Ya podían dejarme Llegar No vale Panate Yo no sé Si ese seguidor Está buguea Félix Habría que reservarlo Aquí tenemos un problema De haber reclutado Con Borrachenko Dentro de la ciudad ¿Han ganado Los Skavens? I will hunt You down You tempt My wrath Boyan Never yield Vayamos con calma Que el dinero Como veis Se va muy fácil Y muy rápido Quizá me equivoqué Directamente De reclutar Estas tropas Pero me da por el saco Porque yo ahora mismo Me podría reclutar Dos más Tienes veterano Pues no Y lo de la caballería Tampoco Tío Pero 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 Mira A tomar por culo La bicicleta Vamos a hacer las cosas bien La farina Tiene que defender Pra Porque si no Esto va a caer ¿Ok? Y yo no sé Si estos van a llegar Aquí a atacarme Yo creo que no Porque el portal demoníaco A estos no les quita movimiento Simplemente Les impide mover ¿Vale? Con lo que más atrás de Prague No pueden llegar Vamos a ir con este tío Nos quedamos aquí Fuera Y nos ponemos En esta formación Y vamos a reclutar A un solo turno Con la zarina Katarin Nos venimos aquí Aunque no ataquemos Por esta zona Me la pela Volsgrad Si viene esto Yo creo que se defiende solo Y está a punto de subir A ese nivel En Volsgrad Tendríamos reclutamiento De mierda Y no quiero reclutamiento De mierda Quiero reclutamiento Top Así que te pones El veterano de guerra Te quitas esta basura Y vas a reclutar Un solo turno Y te olvidas De la caballería top Porque no está a tu alcance ¿Vale? No vas a llegar A esa presa Te pones 6 de Strelsy 6 de Strelsy Que se dice pronto Gracias a la zarina Que me ayuda a reclutar más Vale Eso va a ser útil Contra Corne Esto Contra Corne Mata mucho Porque estos no tienen escudo Así que La penetración de armadura La armadura del caos Me la fundo Masaja Gracias 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 Las ratas son muchas ratas Si, si, si Y si han conseguido ganar realmente Me parece muy cuqui Aquí No tenemos el curandero Y hay que pensar Que no siempre aguantaremos Mira Vamos a por el siguiente ya Rasputin con cola Tienes que acabar con este ejército Y tienes muchas bonificaciones Contra el ande Así que no creo que sea muy complicado La putada es el siguiente La putada es el siguiente Pero no vayas con prisa Este no llega Yo creo que Lotharic Terlos También tiene miedo Por muy vampiro que sea Pero os digo una cosa Yo con este ejército A este No le gano Vamos aquí Esto si que lo tenemos que hacer Y me da unas bajas Bajas Quiero ver si son bajas Bajas de verdad Porque igual me vale la pena Autoresolverla En vez de jugarla Yo lo llamaría Ni tarjeta amarilla Ni tarjeta roja Lo llamaría Tarjeta naranja Pero bueno Vamos a pillarnos Un 4% Bien Nos pelamos el ejército entero Que eso es muy bueno A la hora de autoresolver Bien Reabastécete un poquito Más majo Lo voy a dejar Ahí Lo veo Ahí Ahí Lo veo Ahí Hostia tío Vaya heridas Me cago en la puta Lo normal es que no haya Siguiente turno Y que ahí Intentéis castigar A estos ejércitos Aunque perdáis ¿Vale? Yo lo siento Pero es lo que os toca Seguimos manteniendo Volfenburgo Aquí no nos vamos a mover La putada es que Zabastra se la voy a regalar Ya lo de Lo de reclutar Más patriarcas Lo siento Pero hay que descartarlo Ya no Ya no ha quedado fuera Dentro de nuestro Ya está fuera de nuestro alcance Vale Razputín con cola Te quedas Te quedas ahí Yuri Barkov Si te metes hacia allí Vas a morir Porque creo que eran 7 o 8 ejércitos juntos Así que Podría ser interesante Creo yo Que si alguno Se viene Excesivamente arriba Buscan muy mal Los de Kisle Le haces un poquito La uña en el puente Mientras no tengamos magia Vamos a meter a Félix Bien Estamos en cara Black Solo al 40% Me parece tristísimo Pero es lo que hay Trocodrogo Has reclutado un poquito más No te conviene salir aquí Aunque ahora Creo Sabiendo que es un nigromante Ahora mismo Viendo la calidad De ejército Que tenemos Entre comillas No poca magia Eso es cierto Yo creo que a estos Hostia claro Es que hay 16 más No no Esto es un asentamiento defensivo No es lo mismo No se entra No se entra tan a gusto Como estos Contra todos los proyectiles No se entra Tenemos que continuar Nuestro reclutamiento Hostia que puta tensión Macho Uff Parece muy tenso El momento en el que estamos Ahora mismo insertos Dos huecos Dos estrelsy Vale Después de Trocodrogo Zoya Bechuk Otra que tampoco Me puedo permitir mover Alexei Borisovich Me han tocado Los huevos aquí Pero que no tenéis ni idea Con esta señorita Podemos ver Que estos se han quedado Un poco ahí Pausados Vale Pues oye Quiero atacar al siguiente turno Esto tiene Vientos de la magia débil Igual que en mi sitio Estupendo Vamos a quedarnos canalizando Desde aquí Desde mi territorio Vale Ana Bojurleskaya Esta podríamos avanzar Quedarnos dentro De nuestro territorio Y atacar aquí Porque yo creo Creo que nos va a dar tiempo Creo que sí Este no me tiene que preocupar Vamos a venirnos Aquí Si vemos que nos pilla el toro Volvemos Vale Venimos aquí Reclutamos Atacaremos Nobchozi La recuperamos No es una gran cosa Pero me gusta Tenemos este proyectil Este proyectil Estas Esta caballería pesada Armas a dos manos Vale Nos guardamos Los regimientos De renombre Y la ex Que viene Todo dios Vale Bueno gente Esto es lo que me ha dado Este nuevo turno No ha sido gran cosa Pero es lo que tengo Y no vamos a poder subir Muchísimo más Yo era en grado Sinceramente Lo normal es que lo perdamos Pero son solo 1600 pavos Vamos a intentarlo No subo nada No subo nada No subo nada Tampoco Tampoco Esto Territorio troll Al Puto castillo Alexandro Parece que me lo vayan A quitar con esto Nada Que se lo queden ¿Cómo van los ogros Del sur? Nada Siguen reacios Estamos comerciando Pero nada más ¿La pasilla de mentor Para los héroes legendarios Sigue para algo? Sí Supuestamente mejoran Los del mismo tipo Ya sé que no tienen Un mismo tipo Pero tampoco Sé cómo distinguirlo Aún así lo pongo Mejora de construcción Nada Edificio dañado Nada Finalizamos otro turno Gente Han ido a pozo infernal Tío ¿Van a venir o qué? Aunque me quede sin ejército Pensar que lo puedo mantener Un turno Y limpiarme dos ejércitos más Yo le doy Vale Termino la mierda tronchante Pero me llevo 15.000 pavos Y Y 3.000 más No, no, no No se ha matado Queda algo aquí Me quedo el poco dinero Que me des Uff Mamá Qué bien Puto arengrado Vale Zabastra lo pierdo Zabastra lo pierdo Pero Hostia Tienen el cañón Tío Esta caballería Es muy dura Esta caballería Aguanta muy bien Los tiros Quizá los engendros Sé que no los podemos hacer Y es una unidad Que simula desmoralización Va Voy a autorresolver Tío Autorresolver Muy dividido Pero Si no se lo quedan Este sí que se lo quedan Este es lo mismo Vamos a tirarlo ¿Habéis visto Que le he dado Donde tocaba? ¿Habéis visto Que le he dado Al botón Donde tocaba Y me ha metido En la batalla? ¿La economía se hunde? No La economía se salva La economía se salvó Por eso no quería Gastar mucho Los turnos anteriores Pero no me esperaba Tampoco que hubiera Esta victoria Eh tío Que tocadura de pelotas Le has dado Autorresolver ¿Verdad? Sí Pero No tiene vergüenza No El juego tiene vergüenza Yo le he dado Autorresolver Y se ha visto Se tiene que haber visto En pantalla Jugar esta mierda Que yo no quería Jugarlo Coño Hostia Pero que me ha dado La puta gana La de la puta gana Jugar a esta Esta basura Infecta además Jugar esta mierda Sí, sí Es que esa es la frase Jugar esta puta mierda Ahora va Rapidito por favor Rapidito Ahora la gana Que son unos Putos inútiles De corne Pero sin embargo Eh Son buenos Espera, espera, espera Igual 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 nos sacamos Un pequeño beneficio Aquí Igual nos sacamos Un buen beneficio Aquí Vale Chicos Igual nos hacemos Un devolador de almas Peña Porque le ha podido La ansia Por corne Es que corne Es así Le puede el puto ansia No, no quiero que me molestes Cada vez En el caso de corne Voy a ir con mis derviches Y te planto cara Te planto cara aquí Vaya diferencia De caballos Nada más No digo Ya me he ido los jinetes Digo de los putos caballos Pues está ahí parando todo Bueno No me lo termino de creer Del todo No me lo termino de creer Que pueda llegar a ganarle No me lo termino de creer Que pueda llegar a ganarle A matarle Perdón A matarle Pero Está comiendo Está comiendo buena polla No No lo voy a poder matar Tío Qué rabia Qué rabia Qué rabia Qué rabia Ya me han trabado con todo Por poco me lo hago Por poco me hago Al devorador de almas Me ha quedado a esta A esta A esta perra Uff Qué asco me va a correr Tío Un devorador normal Sí, sí, sí Por eso iba por él General tío No sé que después me cambien Un devorador exiliado Por otro tío No sabía que eres maño Después de tanto tiempo Viéndote No, en verdad no soy maño Yo nací en Valencia Pero tengo mucha, mucha, mucha Familia en En Aragón Mucha familia en Aragón Por parte Por parte de De abuelo Tengo sangre de ahí Pero yo soy de Valenciano Valenciano toda la vida Por cierto Un hipopótico DLC de cornes ¿Qué tendrían que sacar? Los cornegores Los cornegores Y quizá te saquen Los céntigos de cornes ¿Por qué? Porque aquí lo de reciclar Está a la orden del día ¿Qué harás cuando salgas DLC de cornes? No lo sé Igual no sale tío ¿Qué putada tío? Me he quedado con ganas De matar al devolador de almas Me habría molado ¡Vividores! Bueno pues Pozo infernal Pozo infernal Es de corne ahora Pero no me puedes No me puedes atacar Te puedes quedar haciendo Tus duelos esos De sangre de mierda Pero no No puedes tomar Erengrado tío Un turno de reabastecimiento Que no me atacan Creo que no me puede llegar A atacar nadie Mira Gracientus va cargado Uy Gracientus acaba de sacar aquí Bueno Tiene un pequeño reducto Grill Está bien Está bien Bueno La putada es lo que le viene Claro La putada es lo que se te acerca Que igual no lo sabe Que hay que ahora No estoy Lo había leído antes Es que fueron corona Dejamos huella Sí A ver Todo eso es parte De la historia de España Si todos sabemos Que estos DLC Es para buffar A los hombres bestia Sin que nos demos cuenta Y sin darle un DLC A los hombres bestia ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer Con los hombres bestia Señores? Uy, no sé Estaría bien Hacerle un DLC De ampliación No, 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 no Y me veo Me veo por ahí al Me veo por ahí al señor Bartol Diciendo No, 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 no No, no, no DLC de hombre bestia No, eh Que no lo comprará nadie Recordar Que el CAI Ni siquiera se compró El DLC original De los hombres bestia Se lo tuvieron que regalar Si no La gente no lo compra ¿Qué podemos hacer? Señor Y si sacamos un DLC Donde demos unidades A otros ejércitos Y también a los hombres bestia Empezaron a aplaudir Y se fueron de putas Eso es lo que hicieron Y no sé Me parece buena idea En verdad No lo hice de putas Sino lo de Reforzar a los hombres bestia De una manera indirecta Estaría bien Que algo Que algo de ello También le tocara Un poquito a Norse A los Norse ¿No? Estaría muy guay Esos pobres olvidados Del norte Esos pobres Esas pobres gentes Que van en taparrabos Mira pues Viendo como se están Moviendo siempre Quizá La emboscada Aquí No tiene ni putísimo sentido Porque les mola Lo de cruzar el río Poder Es mucha peña La que hay aquí ¡Uh! Vale Con las defensas Que tenga Que serán pocas Y con los del Arcabuz Que estábamos reclutando Nos vamos allí ¡Arr! Mierda Tío Pues Creo que todavía Estaba haciendo la emboscada Se la habría comido Se la habría comido Tío Noska Feels Batman Es que Noska Es la gran olvidada Tío Noska Fue una gran sorpresa Cuando salió Y después Ha seguido siendo Una sorpresa En el olvido ¡Uh! Que llegan guaperas Siento que Los pobres bárbaros De Noska Son solo accesorios De otras facciones Son Sí Son Son como la escuela ¿No? A fin y al cabo Uno no nace Guerrero del caos Necesitas Tío Una cantera Y yo creo que es la cantera De los guerreros del caos Principalmente Los hombres bestia Ni deberían de existir Con sus contenidas emboscadas En ataques Y campamentos ocultos Muerte a las bestias Tienen que existir Tío Hay que respetar A los corrudos del mundo Joder No 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 Quítense de encima Todas esas fobias ¿Vale? Ya El mundo Tiene que avanzar La homofobia La transfobia Todo eso Lo queremos Fuera de nuestras vidas ¿Vale? Pero también La cuernofobia No puede ser Los corrudos Tenemos derecho A resacernos Con el mundo Correcto Rogan Correcto 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 Peña Correcto Correcto Por cierto Mañana Recordad Que mañana A las 4 Empezamos Ya con cositas De De FLC Mañana Martes 16 de abril Ya tenemos Cosingas Wiki Suscribirse al canal Suscribirse al canal Denle a la campanita Denle al like Que también ayuda mucho Para que después este Este vídeo Pues se lo recomiende A vuestros primos Del pueblo Que si no No lo hace A las 16.00 Hora española Peninsular Enemigo muerto En combate Inforno Hostia Inforno ¿Qué te ha pasado? Has palmado Has palmado En las murallas De Engrado Las murallas De Engrado Mira lo que tengo Aquí colgado Tío Creo que ahora es el momento De salir por piernas No me pillaréis Con vida Hijos de puta Me piro Con la vampira Bueno entonces Podría decirlo De me doy el piro Vampiro Uy hijo de madre ¿Y cuándo tendremos Algo para los mortales? Los mortales Al final de mes Tío Al final de mes Os tiraremos Hay unas cuantas Os tiraremos Hay unas cuantas Chuletitas Que no nos hayamos comido En la barbacoa Que nos vamos a hacer Con Creativa Semplic Os daremos algo Algo daremos Pero os preocupéis Algo daremos Algo daremos Yo creo que sí Que vale llegar Hacia este lado Yo creo que sí Y tener un terrenal También estaría guapo Para tirar El miasma De Melcott Mejorado A larga distancia Vamos A ponerle más ataque Que están Están pelotas Estas tipas Están pelotas Si atacamos ¿Cuánta peña hay? Hay 12 12 12 tocadísimos Erengrado Yo lo siento Pero aquí Yo no invierto Yo no invierto En suelo Que no es fértil Eso es lo que he aprendido En el Manorlos Vale Listo para servir Gotrek Señor legendario Bien Boris Ursus Aquí lo tenemos Boris Ursus Perdón Vale Tenemos más rango De los señores Al reclutar Asalta La siguiente región Pilar de Cráneo Si me viene Me viene De puta madre Venir aquí Saquearla Para ganar Unas monedas Es justo Lo que estaba Pensando en hacer No tenía plan Y digo ¿Por qué coño No me voy a ir para allá? Y ahora viene aquí La movida Que yo creo que Estos sí que van a poder Llegar al siguiente turno A Karak Black Y no tenemos Buah Este me lo puedo pelar Yo creo que voy a sudar De no Es que no vale la pena Atacarnos Chauci No vale No vale No vale la pena Nos vamos a Karak Black Nos quedamos con Ana Bujuleskaya Que Ana Bujuleskaya Creo que está Apropiada Para disparar A todos los que suben A murallas Estos no van a poder llegar Vamos a ver Un 3 contra 2 Y este Lo que sí que podrías hacer Ya que no te han visto Te tronchas A Veronaer Mata hombres Y te quedas ahí A expectativa De ver que puede ocurrir Vale Yuri Vete Autoresolver No Tiene un ejército De mierda Tiene un ejército Que es puto lamentable Me da un poquito De rabia Los autoresolveres Aquí Un poquito Bastante de rabia No le doy Es que las bajas Bajas Me las conozco yo Las bajas Bajas Sé que me van a hacer Un FLC Que es eso Significa Significa como DLC Vale Pero F con la F De free delante Vale Significa contenido Gratuito Para los españoles No auto Que luego te tronche La siguiente batalla Si es que ahora mismo Necesito que estos ejércitos Estén al tope de potencial No sé si voy a poder quedarme A tope de potencial A priori Si Tiene mucha movilidad Pero tenemos mucha caballería La caballería Si lo lanzamos contra sus perros Directamente No tienen nada que hacer Vamos a poner estos Para poder troncharnos Tanto al general Como a Olos Dragón Como a Gigante del Caos Y aguantar a su infantería Y con esto Nos podemos poner Unas Una por un lado Y otra por el otro lado Y aquí Aguantar El grupo número uno Que no persigue Estos Jinetes arqueros Vamos a intentar Molestar A los Mastines del Caos Y les vamos a tirar Una cobertura De cuatro unidades De caballería Y por el otro lado Otras cuatro unidades De caballería Para que si se vienen Por aquí Esos perretes Terminen palmando Pero lo principal Es que vayamos Bien defendidos Y bien pertrechados Que no tenemos magia Vamos Buen dañito Buen dañito Buen dañito Y recordemos también Que Que nuestro amigo Félix va a pie Tienes que quedarte Cubriendo los proyectiles Y punto Bien Vamos Brutality Vamos a por el gigante Del caos Creo que sería la mejor opción Ahora mismo Voy a muerte Bueno Algo de daño Nos vamos a comer Por esa magia Pero esa magia Me da daño Pero no suele matar Así que toda esta caballería La vamos a retrasar Así que ha montado el amigo Eso ya no me gusta mucho Mareamos un poquito Al personal No se pueden curar después No nos pongamos nerviosos Estamos midiendo Un muy buen proyectil Este podría incluso ayudar Para que se curen directamente Esta zona La tenemos bien La caballería ha llegado No quiero que Coman Bajar directas Muchos de ellos Vamos a por el gigante Del caos Ey compi Cuidado Que vayan a pegar Bien El líder cae No le estamos pegando Al puto Al puto gigante Del caos Y me está tocando El huevamer Esperad Que hay desangradores De corne No nos preocupemos Porque nos traben Unos putos nurgletes Oye, oye Cuidadito Cuidadito A que tenemos drama Al final Vámonos 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 Hey blimp ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Espero que estés Dando lo mejor de ti En la ñ Espero 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 que si no Enseguida vamos ahí No reímos de tu resultado Bueno, es que ahora mismo Puedo sacar pecho Es que yo voy bien Yo voy bien Estoy en la mesa 4, compañero Estoy en la mesa 4 Ahora mi igual me dice Yo estoy más arriba El que hay con la próxima campaña Que tienes pensada Nos metemos con el DLC ya Metemos con el DLC ya por el culo DLC por el fucking culo Wait, 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 wait Quiero que estos de proyectil Se vengan para acá Ahora que hemos ganado tiempo Yo creo que las bajas Bajas aún así Siguen saliendo bien Solamente es que aquí Estamos comiendo Más daño del que yo me esperaba Y comer daño con los héroes No es algo molón No es algo que mole nada Nada en absoluto ¿El DLC cuándo se puede comprar? Pues próximamente darán el aviso Por el momento no lo sé ni yo Me extraña Barra no me gusta La política de No vamos a decir cuándo va a salir También lo están haciendo en Manor Lords O lo empezaron a hacer al principio Yo no le veo mucho sentido A ese tipo de estrategia la verdad Podéis matar a los ogro dragón Hijos de puta Mira, y al final me han llegado Vaya panda de carapanes Ah, pero no me ha caído ninguno Eso está bien El gigante es lento Bien Nos giramos Reventamos gigante Ahora mismo tenemos la batalla Completamente dominada Que es lo que queríamos No comer daños severos Aunque pusiera bajas Bajas Sabemos que la IA Es muy hija de perra Nos fundimos al gigante Y ya se piran ¿No? Vale Estaban marchando Vamos a curarnos un poquito Este no tenía el bracerito El bracerito se lo pusimos a otro Que no tiene que Perdón el Kai Que no te he oído El bracerito lo tenía este El bracerito lo tenía con este No me acordaba Claro, coño Estaba yo pensando Iba con mi mujer Sí, pero es que mi mujer Estaba en este ejército Hasta que ha caído Eso es cierto Este se puede curar Ahora mismo en contacto Ven, ven, Félix Ven, ven, ven Que así te cura Bueno, a Félix no le hace falta curarse Félix va a tope Vale, pues nos podemos curar Bastante más, eh Está bien Ya no sé ni qué cojones No sé ni qué cojones Llevo puesto, peña No lo sé Ya no sé si llevo el tanga puesto Ya no sé si llevo gallumbos Ya no sé si llevo farda huevos No lo sé No sé El contenido gratuito El mejor tipo de contenido Bueno Por coste sí Pero No estoy del todo de acuerdo No estoy del todo de acuerdo El contenido A un buen precio Debería de ser La mejor elección Bien Este autorresolver Bajas, bajas Sí que es real Me he comido bastante dañito Con el patriarca Pero podemos Tenías que unir algún objeto A ver si te sale algún otro objeto Antes tenía muchos Ahora ya no tengo tantos Sí que es cierto que Batea, batea Voy recopilando Y llegará el momento En el que podamos hacer La gran fusión Hostia La teniente rata Las adelitas Hispanoquis levitas Y strepsis con lidocaína Los pondremos Los pondremos No os preocupéis Que esos nombres saldrán Estamos Una suscripción De 600 suscripciones Grande Grande peña Grande 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 Este DLC Volvemos a por otro A por otro A por otro tope ¿Qué opinas de pagar Más de 67 euros Por la tasa anticipada For the span dogs Pues mira Rommel Te voy a decir una cosa Me parece Triste No solamente Que a los creadores De contenido Nos tengan por No me parece mal Que los creadores De contenido Nos tengan por Beta testers ¿Vale? Me parece normal Pero que se lo intentes Hacer eso ya Con el público Tu cliente final Me parece lamentable Tío O sea Es una estrategia La que está ahora mismo En el mundo De la industria Videojueguil Que no me gusta nada Lo que está haciendo Ahora mismo Los de Frostpunk De Págame Un montón de pasta Más por tener Un acceso anticipado Sabiendo que el juego Sabiendo que Es que es una beta Es que es una puta beta Es una puta beta Porque el juego Creo que tiene que salir En julio Junio-julio Creo que julio Mejor dicho Y ahora Ellos venden Una versión premium Que te da ese acceso Anticipado Y quizá unas cosas Adicionales más A mí no me gusta A mí no me gusta Nada tío A mí no me gusta No lo voy a llamar robo Porque nadie te obliga A hacerlo Robo no es Robo no es Porque no te obligan Pero Ellos han optado Por una estrategia Donde la beta No sea abierta Sino que la beta Sea apagada Pero es Para hacer de beta testers En ese juego El juego Le falta mucho recorrido Porque saldrá en julio A mí no me va La pasta Esta es del deluxe Además del anticipado Te dan tres futuros DLCs O si dan más contenido Lo que sea Vale Pero realmente Se está apostando Para que la gente Pague más Para hacer de beta testers Yo no lo veo Si vosotros Queréis engañar Diciendo No pero es que después Me dan unos cosméticos De puta madre No no A muerte con vuestra idea A muerte os lo digo Que no Que no os dejéis engañar Ni os dejéis guiar Por alguien Como pueda ser un triste El que hay que no tiene Ni puta idea Del negocio Vale Hacedlo Yo no pondré pegas Pero a mí no me ha gustado Solo digo eso Marchando No llego a la defensa De ahí Y aparte me quedaría Aislado del resto No me conviene Podríamos quedarnos Aquí haciendo la rata Y si no me ven Y quieren hacer Movimientos raros Pues en fuerte duasla Se llevará una sorpresa Y si no Pues podríamos reconquistar Karag Black Pero Karag Black Tiene que ir a huevo Y Karag Black Significa de ir a huevo Que va a necesitar Una de renombre Sería que vamos a tener Que sacar aquí No me va a dar tiempo A reclutar Y necesito algo ya ¿Puedo ponerme una Con armas a dos manos Y bonificación de infantería? Sabemos que eso Va a rentar Contra esta peña Incluso el corazón invernal Molaría Pero se lo voy a dejar Al colega Vamos a poner la espada De edad Es una niña que me gusta Estamos hablando Del Frostpunk 2 Y habrá que ver Cómo llega Y habrá que ver Y habrá que ver Cómo llega La gente que está pagando Por ese acceso a la beta Un acceso anticipado A una beta Yeah Isgute Vale Vamos a atacar aquí Vamos a atacar Ahí va el Coraxus Y con Borrachenko Nos quedaremos En la defensa de Prague Por el momento parece Que tenemos un poquito Más de tiempo Un poquito No sé cuánto Pero un poquito más Compi Ahora sí que tú Lo siento Me ha servido mucho Me ha sido muy útil Pero nos ponemos A Boris Ursus Porque vamos a notar Una reducción Bastante importante De menos 12.000 A Menos 11.200 Vale Hay que recordar Que estos tienen Una reducción De mantenimiento Por Boris Del 50% Que es bastante alta Tienes ese que te da Más movimiento Aunque no sé Si funciona O está bugueado Yo te lo pongo Tiene uno más Para reclutar Este puede reclutar A Tier 7 Y el que estaba antes Podría reclutar A Tier 5 Vamos a hacer La que estamos haciendo Últimamente Que es Siempre hay que tener Atacaten asedios En cada ejército Estos son dos turnos Me cuesta una pasta Una pasta Que ahora mismo no tengo Creo que Con todos esos Genetes de osos Que están muy bien Están muy 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 De puta madre Necesitaríamos Una cobertura De proyectil Con penetración de armadura Quizá tampoco sea tan necesario Pero es que al fin y al cabo Es quizá la mejor unidad Que podemos sacar a un turno Que serían los Estreltsi Creo yo Más caballería No me hace falta O trineitos Tíos Salen caros Pero no tanto como esto Permitidme que mire A ver cuánto me quedaría De dinero Me lo puedo permitir Hostia Peña Un segundo Yo soy muy fan Del de Ursun Que me da más defensa Y aparte Genera daño A los que estén Dentro de mi territorio Yo por el momento Me quedo con Ursun Invocamos Bien Vale Sigamos con nuestra defensa Ultranza De este territorio Y vamos a necesitar Armas a dos manos También Que lo que me mola De estos Es que también Tienen armas a dos manos En combate cuerpo a cuerpo Pero estos tienen Defensa 47 Y armadura 70 Y estos tienen Armadura 80 Y defensa 56 Es una diferencia importante En proyectil No hacen tanto Pero creo que En combate Aportan mucho más Ponemos cuatro solo ¿Vale? Cuatro Solo Borrachenco Te quedas ahí Con la zarina Catarina Atacamos a este Me pensaba Que me iba a dar Un autorresolver Bajas Bajas Y resulta Que ni siquiera La puedo autorresolver Caballería Tienen solamente una Esta batalla Está hechísima Vamos Esos son Neitan axinas Oye No está mal No está mal Quizá ahora Le revise un poco ¿Vale? Porque le he puesto Ya un poco Llevado por los Automatismos De reclutamiento Que ahora mismo Me valen más la pena Este tío Pero sí Creo que tenía Algo Que mejoraba Los axinas Ahora lo miraré Ahora lo miraré Porque me parece interesante Lo que me acabé de decir Y ya por el chat Buenas tardes Señor Mayor ¿Con qué empieza? Si vas a sacar una campaña ¿Se pondría en YouTube? ¿Cree que dijiste que sí? ¿No? Sí Frankie Te recuerdo Frankie viene Venimos con El modo Ratflix Que llamamos aquí en el canal Que es con la campaña De nanos Que va a estar grabada Por mi parte Y se subida a YouTube Después tendremos una En Twitch Que se subirá a YouTube Que es la del Imperio Y con Nurgle No sé exactamente Qué hacer Estaba planteándome Incluso hablar Con los del Círculo Y hacerlo una campaña Multijugador Con Tamurkan Creo que podría ser divertido Creo Por cubrir Las tres Las tres nuevas ¿Vale? Al fin y al cabo Si a la siguiente semana Ya sale el DLC Que falta que digan Cuando es O más o menos por ahí Podría estar guapo Yo creo que podría estar bien No tenemos curaciones Y el trineito este Me da un poquito de vergüenza Llevarlo solo Un poquito Un poquito Un poquito chiquito No nos vamos a ir a esa colina Aunque me rushé Más rápido Los de lanzas A primera fila Que esos son los que devuelven La carga Vale Ya después Les daremos Ordenes Individuales Vámonos 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 Para adelante ¿Es necesario comprar Los anteriores Warhammer Para tener las facciones Y campañas O basta con este No exactamente El comprar El Total War Warhammer 1 Por ejemplo Te da las facciones Del Total War Warhammer 1 Como si fuera Un DLC ¿Vale? Una ampliación De facción Pero no necesitas Todos Para poder jugarlos ¿Vale? Simplemente es Si Para poder jugar Ese mapa Y para poder jugar Contra ellos Solamente es Si quieres jugar Con ellos Con ellos Me están Ralentizando Un poquito Es que quería Machacar a esta peña Quería machacar Los duros Tíos Tenéis que formar Ya Que hay que matar A esa unidad Que tiene a la barda Si que mete caña Y Venga Vamos Vamos Ya se piran Estupendo Vámonos Con alabardas No os metáis Nunca Nunca Le tiramos Una nida invocada Ahí Que aguanten ellos Bien Bueno Eso de que íbamos A hacernos un perfect Quizás nos habíamos fumado Un poquito Un poquito El porrito ¿No? Porque los proyectiles Van haciendo Lo que pueden Pero no está Siendo suficiente Muy buenas unidades Todo Todos tienen Muy buenas unidades Todos nuestros enemigos Son Una panda De hijos De puta Madre mía Como le han pegado A este invocado Al invocado Lo han pegado Muy duro Ok Vamos a quitar Vamos a quitar Un poquito De velocidad Esto Daño Ahí Esto lo estamos aguantando bien Pero no podrás aguantarlo siempre Vamos a meterle unas alabarditas ricas Y tú sales Función de liderazgo aquí A ver si conseguimos que estos se retiren rápido Hay que tener en cuenta también Que mis unidades Defensivamente Son muy buenas Y no necesito tampoco Que se que Mola porque es unidades híbridas Y mola que disparen Pero tampoco hay que volverse loco Porque eso ocurra Lo que me preocupa Es que me maten los Estos que no No puedo regenerarlos Que ya no tengo al cureta La batalla No me está gustando Venga venga Atropella Atropella No te pares No te pares Que el atropello No se detenga Jamás Y estoy Viendo a ver Si 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 Ya enseguida le meto Ok Estos proyectiles Si que están pudiendo disparar bien Como van estos En vanguardia Uy esto va fatal De fuera De fuera De fuera Vale Y ahora ya Machacamos el centro Una unidad Esta por ejemplo Si que podíamos Ir a por esta retaguardia De elegidos Nos hemos matado Ya al líder Esto por aquí Parece que no vamos Del todo mal Pero vamos a intentar Cerrar con todo el centro Ahí está bien Ahí está bien Vamos a intentar Lo que decía Cerrar el centro A muerte Por aquí parece Que esta señorita Me está ayudando mucho Manteniendo las defensas Sonidades que tienen Bastante Bastante Defensilla Salimos con esta Nos quedamos con las alabardas Sarina Quedan elegidos Vale Le hacemos focus Con los elegidos A los elegidos Perdón No puedo No puedo Tío No puedo No cambias el cuerpo A cuerpo Por las alabardas No cambias El cuerpo A cuerpo Por las alabardas No Yo creo que al final Hemos conseguido Dividir un poquito Las bajas Ha estado algunas Compensadas Algunas 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 Este si que teníamos Que perseguir Aquí si que teníamos Que perseguir Que estos creo Que estaban asaltando Vale Vale Y vale Le damos aquí Esto Nos damos la vuelta Y disparamos aquí A muerte Bien 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 Hay que tronchar Las que estaban Por aquí Yo creo que si Que dejamos el ejército Bastante roto El general En el encargo De bestias En la gente Mete mucho La infantería Por eso Los estrellas Se han comido bien Han comido muchísimo Daño Muchísimo Daño Pero bueno Al final Se han quedado Un poquito En la media 49 40 Estos si que se han quedado Un poquito más fuertes 50 y algo Por aquí también Han perdido Pues un Un 30% Aproximadamente Quizá ahora Si que me podría Valer la pena El No corran mucho Quizá ahora si que me podría Valer la pena El coger el reabastecimiento Porque no se alrededor Creo que me puedo permitir No cogerlo tampoco No Este aquí Este aquí Este ahí Y este ahí No aquí Y tú también Aquí Tarina también Y todos los de proyectil Que se olvidan De la partida Pues si no me van a meter fuego Amigo Vamos Han comentado Cuando sale el DLC Neneva o algo Eso si que ya Te digo que No lo voy a poder saber Porque ya Ya he aprendido Con juegos Con juegos Oh GTA Tal Si salen juegos Muy top Si salen juegos O el DLC Imagino también Del Del Eden Ring Por ejemplo Seguro que tienen hasta Prereserva Neneva Pero con juegos Aunque nos joda escucharlo Minoritarios como es el nuestro Como es Total War Warhammer Yo creo Que nada vamos a tener Prereserva Ni vamos a tener mucho aviso Hasta el día que salga Y cuando salga ¿Sabéis lo que pasa? Que mucha gente Se activará las alarmas Y cuando salga Vaciarán el stock Como suele ocurrir Yo os intento avisar a tiempo Para que por Neneva Lo podáis comprar rapidito Pero Muchas veces El stock sale volando Me ha pasado En varios DLCs Ya con Neneva Con varios DLCs De Total War Warhammer 3 Que desaparecen en horas Pero yo seguiré avisando ¿Vale? ¿Por qué esto pone Que lo estoy viendo sin sonido? No sé No sé Hostia, Lodstone No tengo ni puta idea Tengo ni puta idea Sí que es cierto Aquí me lo pone Aquí me lo pone Viendo sin sonido Quítalo Quítalo Y pone el sonido No se ha hecho mil bajas Las harinas Se ha quedado a medias Porque faltaba otro ejército Claro Le daba dos ejércitos Contra uno Se queda corta Se queda cortineta Pero Nos acabamos de hacer Otro ejército Vamos perdiendo Algunos frentes Vamos sufriendo en otros Pero oye Hay que tener en cuenta Que Estamos matando mucho y bien Mucho, mucho y bien Vale Ahora la Sarina Katarin Yo creo Que si se queda dentro de Volsgrad Mola Pero como me hagan la rodeadita Me va a tocar los huevos Pero sin embargo Nos vamos a intentar quedar dentro Para reabastecernos Muy bien Vale Muy, muy bien Ok Otro ejército más Que nos hemos hecho Con Rasputin Con cola Este es el que tengo muchas dudas De cómo De cómo ejercer Aquí este momento Yo creo que Reventar A Kormak Rompealmas Es que mira Este Igual sí que va hacia Norden Podría ser buena idea Quizá No, no, no No suena nada de buena idea Quizá podríamos reventar a este Y hacer una defensa Ultranza en el engrado Pero como vienen Ejercitos No de tres Sino de cuatro Facciones distintas No voy a poder activar La batalla por tramos Y me van a pegar aquí Una fuqueada enorme Y pirarnos Ya hemos visto Cómo ha salido antes Igual hasta hay Elfosilvanos Que todavía me quieran trincar Pero los Elfosilvanos Parece que los están vaciando Muy rápido de esta zona Los de Nugle Están siendo muy expansivos A partir de la zona De Midland No llegamos a Wolfsburg No me vale la pena Atacar a este Prefiero que este Se limpia Al Al Silvano Como tampoco es una zona segura Acercarnos por aquí Vamos a vender cara a nuestra piel Vamos a atacar a este Es el templeteros El del cañón La voy a jugar Y acabaré a tope de vida Si no saca a los héroes Y desmoviliza al ejército Pero es que Sigo opinando A ver A raíz Un poquito El comentario que voy a hacer Es también pensando un poco La defensa que hicimos En Kazak Doom Ahora lo he dicho bien No No lo he vuelto a decir mal Karakdum La defensa que hicimos en Karakdum Con el viejo y con la vieja Fue dura Perdí Pero me llevé Como dos o tres ejércitos Por delante Y desgasté a otro Si Con estos Que tampoco que sea El mejor ejército De la humanidad Nos quedamos en Erengrado Es posible Que aunque no ganemos Podemos hacer torres Que vayan disparando ahí Al bloque Y podamos generar mucho daño No va a ser Ya digo La Ni La mejor batalla Ni el mejor ejército Ni nada Que se le parezca Pero sin embargo Creo que puede llegar a ser Bastante útil Y estos se pueden curar Gracias al Gracias a Gerrick Vale Señorita Aproveche Tenemos también Lo de más Dar más bonificación Contra grande Aproveche Y reviente Y reviente El devorador De almas Lo quiero cazadito Lo quiero cazadito Ahí La dan el pie Pero no le ha dolido ¿Te da tiempo De disparar otro ¿O qué? Creo que no lo ha dado ¡Uh! ¡Que vienen! Nos hemos distraído Aquí Ah pues sí que Sí que la ha bajado Sí Nos hemos distraído Un poco Vengase 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 Tiene muy poca vida Quizá lo podemos matar Incluso con esto Venga 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 usted Señor Venga usted Señor Ya verá que bien ¡Qué hostia! Me ha pencado El cabrón ¡Qué hostia! Me ha pinchado El hijoputa La primera curación La vamos a tirar ya Madre mía Oye Se podía jugar peor Esta batalla Se podía jugar peor Ya os lo digo yo Creo que se podía jugar peor Sí Hostia Teníamos todo de cara Para hacerlo guay Pero yo no me esperaba Que este tío de corne Pegara tantísima Putísima caña Uff Hijo puta Qué agresivo tío Pírate 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 Que igual el autorresolver Habría sido hasta mejor idea Pues juramos un poquito más ¿Vale? Vale 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 No lamentemos No lamentemos El autorresolver Habría sido peor Creo ¿Tenemos cuánto? Dos curaciones Que se note Este acabará a tope Pero yo creo que un rica Pero yo creo que un rica no Como buena vampira Al final Nada Te dejaste llevar Por la sed de sangre Quizás el activar Los ataques mágicos Hubiese sido buena idea Puede ser Puede ser No sé Puede ser Supongo que sí Tendría sentido Otra curación Sí, sí Que estos corren mucho Vale Vale, pues ya no podemos curarnos Más realmente Está bien Que se apañe la vampira Que se apañe Tiene la ansia No, no Sí se la puse La verdad Igual podría haber curado Un poquito más Si llega a perseguir Esa unidad Tengo que utilizarla mejor Me he pensado Os lo juro Que yo me he pensado Que esta se acercaba Le he pegado un tiro O dos Y lo tronchaba Y yo mientras Ahí mirando Lo bonito que quedaba Cómo tensaba el arco Quedaba como muy dinámico Todo Y me han metido una carga Que flipas Y me han quitado mucho Punto de vida Que estos cabrones Meten mucho Sí, para la próxima ocasión La curaremos así Vale Ahora tocaría Sí que podríamos reclutar Podríamos reclutar Unidades de renombre Pero creo que aún así Sabiendo que es una defensa Desesperada Para generar daños Y defender el engrado No sé yo Quédate el dinero Vale, nos hemos sacado Como cuatro mil y pico pavos Gracias a esta batalla Van a venir uno De cada padre Y de cada madre Ah, pero tienen un problema Lo malo que tienen Cuando facciones Atacan de distintos ejércitos Y es Que igual El primero que llega Es el que hace la sedia Y directamente Sí que es un uno contra uno Vamos a probarlo ¿Qué opciones tendríamos? Esto se lo vamos a poner al abuelo Ah, olvídate Lo normal es que pringues Vamos a ver quién es el primero Que le toca Y quién es el primero Que llega Bueno, por Rasputin Con cola Me ha dado un dinero Se ha quedado con unos Nivelitos adicionales Yuri Barco Se va a quedar ahí Eh, Troco Drogo Estamos en la misma Tesitura de siempre En esta zona Estoy Con la sensación De que estoy perdiendo Un tiempo precioso Ahora sí que se han pirado El resto Castillo Tempehov Creo que se puede defender Y el siguiente paso Ya es el rayo de Thor Y si confiamos un poquito En nuestro ejército Sabiendo que hay unidades Que son muy básicas Y nos hacemos fuerte Overstar ¿Cuánto podemos saquear? 4.700 pavos Más lo que la batalla me ve Y encima Pues coño Que dejan de tener esta posición Que lo que me impide Es seguir avanzando Por esta parte Y si por el otro lado Le atacan los de Nurn Mira quién ha llegado Hasta aquí Voy a intentarlo Igual consigo victoria Y estoy dando Por supuesto Que lo tengo muy muy jodido Quizá no sea tan jodido Mira por ejemplo Me da una victoria pírrica Que sí que pierdo todo eso Pero yo me limpio El resto Y sé que puedo volver Y volverme a reclutar Esta mierda Sin mucha prisa Y encima Sin tener que jugarla Y sin tener que arriesgarme A nada Porque lo que no me gustaría Es perder ninguna De las unidades de élite Y las que me caen Son las básicas A tomar por culo La autorresolvemos La autorresolvemos Y me vuelvo Ahora no pueden alzar A los muertos Porque están dentro De un territorio Me saco 5200 pavos Me saco mucha experiencia Que lo necesito Para la vieja Principalmente Y aparte saqueo Y me llevo 4700 más A por culo Quédate fuerte Yo me vengo aquí Que ahora este Ya no me puedo atacar Bien Y empezamos a reclutar O continuamos el reclutamiento De esta gente Veterano Lo tienes Pues venga Que se note 17-20 Sí Pero no pasa nada Tenemos tiempo Para reclutar Pero ya Tradición de escala Mufadores Y ni un paso atrás Y la vieja Un nivel solo Reservas mágicas No vale la pena Caldero mágico Sí Caldero maldito Sí Jugando Todos pensamos Que nos habría ido mejor Pero creo Que no me hacía falta Jugarla Creo Creo Seguido vampiro No es muy bueno Habría que ver la guarnición Es que la putada No tomar y ocuparnos No, no, no Ni de coña Ni de coña Mira lo que se viene por aquí Ni de coña Yo le hago esto Hago el ratón Pillo esto Y me espero Y me defiendo esta posición Esta posición No se puede perder Esta posición Puede ser Nuestra última esperanza Si los del caos Llegan muy fuertes A esta zona Porque después De que saliera Lo de corne Besitos grandiosos Seguiré por youtube Que solo me paso por aquí Para tirarte el prime Un abrazo Gracias riddick Gracias tío Gracias Vamos a ponernos Estas unidades Aunque creo que Vamos a perder Pero tampoco me sale Muy caro No No he llegado A 2000 pavos Bien No me arrepiento De lo que he hecho He conseguido Dinero que me hace falta En Zabastra Tienen solamente 4 unidades más Y tocadas Y esto es un ejército De corne Esto Si reventamos El ejército De corne El de nurgle Se ha pirado Y por aquí Si tiene que Volver nurgle O si tiene que llegar Nurgle por esta zona Que se empotre Contra los vampiros O que se empotre Contra los hombres bestia Los hombres bestia Están en guerra También con los del caos Está Taurox ahí Creo que pretender Ganar esta Ya es fliparse un poco Creo que pretender Ganar con este ejército Aquí Es venirse muy arriba Un poquito Muchito Boris Usos Que se encargue De la contraofensiva Por aquí Nos vamos a quedar Defensivos Con Zoya Bechuk Se queda Alexei Borisovich Me vengo arriba Vamos a penetrar En territorio Hostil Poco dinero Ocupo Bueno Estos son montañas Para mi es clima apto Y la montaña De los sables Es la capital Me planto en la granja Y que me de crecimiento Nivel 19 A este paso Podré conseguir el nivel 20 Sin exponerme Contra un ejército de 8 Prebasteceos Este es el que hace daño Y mete silencio La maldición De la bruja antigua Es el que quita proyectiles Pero cuesta 8 Se extiende hasta 5 Guau Pero esto es para matar A los del caos Que tienen buen escudo Para disparar por delante Puede ser mucho más interesante Que quitarles velocidad Voy a poner la maldición De la bruja antigua Creo que es algo Que me valdría Quitarle Probabilidad De bloqueo Con escudo Y dispararles con esto Suena muy guay Esa vieja Va sin estandartes Ah Sin auxiliares Es verdad Es verdad ¿Verdad? ¡Bop! 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 Ah está bien Alexei Borisovich, después de él nos vamos Ana Bojuleskaya ya la hemos movido Boratchenko ya lo tenemos reclutando Boris Urso lo tenemos reclutando y al siguiente turno lo tenemos, solamente me falta mover las dos heroínas que lo que tienen que hacer es putear yo no sé si este está en mi territorio no lo sé podríamos pensar que sí, yo creo que está no lo sé, no sé si está en un sitio o en otro la única forma de saber si está o no está es meterle un poquito mano es meterle mano y vamos a por él vale, no llego, o entonces me callo y llego a este tampoco llego y meterles a estos se van a regenerar los daños pues oye, me quedo aquí y robo tecnología matanza tribal bien la otra después de la ex me queda Frigg y atasca a Dildoba que es la que tenemos en el sur pináculo de plata no sé por qué cojones no hay guarnición no sé qué coño está pasando aquí y me está me está molestando el no saberlo voy a intentar asaltar a estas es un fracaso no sé qué coño está pasando con esos dos ejércitos pero se están quedando mucho tiempo parados sobre los ejércitos que tengo ya no puedo mover más sobre la coordinación bélica no hay nada más la construcción no creo que me valga la pena tampoco venirme muy arriba en Prah bueno sí, perdona, perdona con esto tendré más suministros defensivos para conseguir más refuerzos para poder hacer mejores torres y demás más rápido en el engrado no vamos a meter dinero no tengo que gastarme mucho más dinero porque me va a venir mucho reclutamiento en este turno salvo que vea algo muy claro bueno, esto está claro porque me genera más ingresos por granjas y en Wolfgrad podríamos meter más defensas y esto lo podríamos subir y son 3.240 pagos me estoy excediendo Wolfenburgo no sé cómo todavía la tengo no pienso pagar y la torre de Gorgoth al final la hemos mejorado y esto no me lo están quitando ¿qué combates vamos a tener? seguro, ¿vale? yo creo que este yo creo que este llegan como lo hicieron anteriormente aquí tenemos batallón hay 5.000 pavos que no gastaremos o dinero que vamos a ingresar por aquí no parece que haya batalla por aquí no va a haber batalla por aquí no va a haber batalla por aquí no sé si va a haber batalla por aquí no tiene pinta tampoco vamos a tener tanta seguridad de que haya por lo menos dos batallas yo diría que esta yo diría que solo la de Karagblag pero eso sí como no la hagamos podemos acabar en bancarrota vamos a vender cosas y a tomar por culo venga le meto este porque es que este lo que hace es incrementarte el ataque como antes se incrementa la defensa paso, paso, paso prefiero el de la defensa ¿qué me das? ¿tiempo de construcción? hostia sí, 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 sí aplacar a Daz ¿para quién es? buah menos 35 al tiempo que tarda en construir quizá la sé que valdría la pena quitar este y meter este venga ¿y por qué me pone 3-2? tengo este, este y este y tengo un límite de dos entonces si toco algo puedo perder uno ah, pues entonces no toco nada señor guarnicionado sin mover va a pasar turno mejora de construcción pasamos edificio dañado pasamos y me la juego a que esté esa batalla y que la ganamos o que la perdamos pero, no, no perdón, perdón, perdón perdón, perdón perdón, perdón no hay por qué correr riesgos podemos sacar mucho dinero ahora mismo en... por nombre y sin equipar voy a sacar mucha pasta aquí vendo un montón de movidas nos vaciamos un poquito porque hay algunos que no valen mucho la pena de estos me salen un jodido montón no me hace falta mantener tanto recaudadores de impuestos lo mismo hay que venderlos como esclavos unir madre mía veteranos de guerra voy a vender solamente dos y el resto están todos asignados 4.700 pavos que nos sacamos con este desechar creo que ahí sí que ya nos podemos asegurar que no entramos en bancarrota pasamos turno no, quiero ver si los ogros ahora se han pensado algo no, no se lo están pensando tío y tenemos muy axe y curón antes de morir tampoco quiere tampoco quiere unirse a mí sabe que estoy completamente jodido incluso más que él en el engrado va a haber movida mucha movida en el engrado vamos a morir y en Bechafen y en Bechafen habría que habría que comenzar en el siguiente stream el siguiente stream que no sé ni cuándo cojones será pero os avise a los que llegaran primero que teníamos que acabar hoy a las 9 vale es la 9 menos un minuto bueno un ataque que yo creo que podemos ganar bastante sencillo le superamos mucho el número tenemos movilidad incluso para salir al exterior y bueno a fin y a cabo que son pobres parguelas de corne que les den mañana se vienen plagas vete día 16 de abril nos vemos con las plaguitas buenas oye me gusta la musiquita que he puesto ahora mismo en la outro pero el pero el bueno bueno bueno